Bienvenidos todos a el podcast Enojado número 53. Hoy se va a dividir en dos partes. Primero tenemos la entrevista con el invitado que está acá y después van a... bueno, ya van a ver lo que va a pasar. Juan Pablo va a llegar para la segunda parte, el final de la primera parte. Así que voy a empezar de una. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos por invitarme. Me encantan este tipo de entrevistas así, cara a cara. Te disto hablar con los medios tradicionales, aparte. No, mamá, está todo bien. A ver, por ahí quiero empezar, de hecho, pero antes te quiero presentar. Vos sos periodista, lo voy a presentar de mi forma. De los periodistas que conozco, que no son muchos, es de los que me caen bien. Y no lo digo por chupamedia, digo porque lo viven amenazando. Y si lo viven amenazando, algo bien tiene que estar haciendo. Periodista en Argentina que no corre riesgo de muerte de alguna manera o algo, está siendo tibio, me parece. ¿Te digo lo correcto? Sí, totalmente. Es el problema que estamos teniendo, de hecho, sí, tal cual. Que hay falta de amenazas. Ese es el problema que te dicen. Muy bueno, muy bueno. Te voy a chalear ese título. Yo no tengo ningún drama. A mí me han mandado fotos de mi persona con un tiro en la cabeza, de todo. Tengo una colección de amenazas de todo tipo. Y ni siquiera me meto con la gente que te metió. Mirá vos. Qué terrible, Dios. Bueno, vos escribiste varios libros. Doce. ¿Cuántos? Doce. Bien. O sea que también doce hijos y doce árboles plantados. Algo así. Está bien. Casi. Full. Y el último es sobre Sergio Massa. Sí. Bien. Yo voy a empezar por el final. En el final decís que este libro lo pueden descargar de tu página web. ¿Sí? Porque las editoriales no te lo imprimían. ¿Me explicás eso más o menos? O que las editoriales no te dan bola. ¿Cómo es eso? Mirá, las editoriales serán muchos factores. Tampoco es que yo tenga que ver con... No es por mí, sino primero por el tema que Massa es un tipo bastante complicado. Todos le tienen miedo. A mí me ha pasado de hacer en su momento... El año pasado hice una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Massa y hasta colegas me decían no, mirá, mirá que tipo es pesado. ¿Viste? Y no sabés si es un consejo o es una amenaza o es una advertencia hecha por el propio Massa. ¿Viste? Nunca sabés de dónde viene. Y las editoriales también no son inmunes a eso. Saben que es un tipo protegido por el poder político. Bueno, te olvidés que Massa está protegido por el segundo multimedia más importante de la Argentina. El primero es Clarín y el segundo es Vila Manzano. Y eso no es nada desdañable. Después es un tipo con llegada a la Embajada de Estados Unidos. Debe ser el único del kirchnerismo, el único en serio que va a golpear la puerta, le abren y entra. A mí no me pasa eso. A mí no me abren la puerta. Y después está bien visto en el círculo rojo los banqueros. Es un tipo que cae bien a todo el mundo. Entonces, como que nadie se quiere meter con él. Y todos saben que él es complicado. Un tipo complicado. Yo vi las biografías que él le han hecho. Son biografías autorizadas siempre. Van y le preguntan, ¿puedo poner esto? ¿No lo puedo poner? Entonces son muy tibias. Capaz te cuentan alguna cosa que no sabías, pero es insustancial. Por ejemplo, ¿a qué colegio iba cuando era chico? Y sí, obvio, yo no lo sabía, pero no me importa tampoco. A mí lo que me importa es lo que nadie está contando. Entonces ahí es cuando dije quiero hacer un libro. Pero bueno, ahora te digo, después de la repercusión que tuvo esta movida que le iniciamos en redes sociales, apareció una editorial importante que está viendo, a ver, o sea, me estuvo coqueteando el viernes, o sea, antes de ayer, para ver si lo pueden publicar en papel. Imagino que me van a decir que alivia algún capítulo y me imagino cuál es inclusive. Bueno, la vamos a volver. Primero, tu libro trata de que Massa clonó a su perro, ¿no? Y tiene una relación muy cercana con su hermana. Ese es el nivel de libro que estamos viendo hasta ahora de candidato, digo. Tal cual, no, no es terrible, es terrible. Yo veo si me quiero morir. Entonces vuelvo a lo que vos decías al principio. Claro, no lo van a amenazar a ese periodista por eso. No, No, no. De nada. Pero escúchame, está en Editorial, con un saludo a la gente de Editorial Planeta. Está en Editorial Planeta, ¿qué es eso? Exactamente. Yo decía, pues yo le ojé algo de tu libro, te voy a ser sincero, no lo leí entero ni nada, no es un libro largo tampoco, o sea que, bueno, por esa mía, se justifica, soy youtuber, no leemos, pero, y sí, si no sería inteligente. Pero, yo veía tu libro y decía, esto lo publicaron en el otro, o sea, lo comparaba con El Loco, viste, el de Millenio, esto lo publican y además lo llaman de los medios al flaco, el autor, para hablar de un libro que tiene una sola cita en todo el libro y sus fuentes son Maslatón y un amigo de Milay cuando era chico que no lo nombra. Y vos decís, dale, boludo, y a mí me duele también porque uno ha hecho una investigación descomunal y expedientes judiciales y millones de entrevistas, entonces decís, a la mierda, qué mal que está todo. Claro, vamos por parte, vos decidiste hacer este libro, vamos a la, quiero destruir la inocencia de las cosas, este libro es a la hora porque el tipo es candidato. No, no, sí, no, capaz que sí, inconscientemente, no te lo voy a negar, yo, la verdad que hace mucho que lo quería escribir. No es que a veces es porque alguien sea candidato sino porque está en el foco de atención. Claro, el momentum es ahora, si vos hablás de Masa hace 35 años atrás, nada, iba a haber revuelta a la USB capaz. Exacto, pero hay gente que me dice, hay gente que me dice, ¿te pagaron para matarlo a Masa? No, no me paga nadie a mí y yo. No hay nadie que yo no haya criticado. Yo creo que... No lo digo por vos, lo digo por loco. No, no, lo digo por la misma razón de lo del loco porque la gente por ahí decía esto es una operación contra mi ley, perdón que haga las paralelismo pero son los dos libros justos de candidatos. Y le digo, no, hay un momentum, conviene sacarlo ahora, digamos, y la atención la llama ahora, entonces sería lógico que alguien esté haciendo o hablando este tema ahora y no en otro momento. Totalmente, es así, es así. La gente le interesa porque la gente ve que es candidato a presidente con alguna chance de pegarla, de mojar, entonces dicen, bueno, quiero conocer quién es este tipo y capaz le hicieron las otras biografías pero no conocen estos episodios particularmente de la vida de Masa. Yo te voy a tirar así como un... ¿Qué es? Te quiero hacer dos preguntas, ¿no? ¿Qué es para vos lo más importante que deciden tu libro y qué es para vos lo que la gente va a creer que es lo más importante? Porque por ahí chocan de distintas formas. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer los análisis sobre algo de un político, digo, esto es lo que va a sorprender a la gente, esto para mí es lo más importante. ¿Que hay una diferencia o se da la coincidencia que es lo mismo? En algunos casos sí, en otros no, y yo lo mido, hoy está bueno. Mis primeros libros son de mediados de los 90, entonces no tenías manera de medir el impacto de lo que vos publicabas en la gente, incluso en los medios. Ahora con las redes sociales vos ves que es lo que más le pega a la gente y yo estoy teniendo un buen feedback de la gente que descargó el libro que son muchísimos, cientos de miles, en realidad superó mi propia expectativa. Y es gente que le gustó mucho y me está pidiendo que lo saque en papel porque lo quiere comprar a pesar de que ya lo leyó. A mí lo que más me impresiona del libro es los vínculos de masa con el narcotráfico, te digo sinceramente. Ok, vamos a empezar por la parte que nos mata a los dos, dale. pero a la gente sí, tal cual. Pero a la gente le sorprendió mucho más que eso el capítulo que habla del enriquecimiento ilícito. No sé por qué le sorprendió tanto eso. Capaz porque yo ya sabía que el tipo no tiene escrúpulos, que tiene mucha plata, cómo la hizo, los testaferros, pero a diferencia, bueno, de lo que a mí me impacta que es eso, bueno, la gente le impresiona, todos creen que más era un tipo pobretón, que no tiene ni siquiera una vivienda, entonces ven, viste, y de hecho se compró en agosto el año pasado un aras en 8 millones de dólares en San Andrés de Giles, 8 millones de dólares, lo digo, me impresiona. Te consulto porque hubo un momento que a mí me empiezan a llamar, yo lo transparento con la gente y te voy a pasar a vos también de que te dedica a esto, entonces la gente te llama, te dice, no sabes lo que pasó, masa cayó a mi pueblo y hubo un momento que me llamaron de un pueblo, literal, donde decían que había comprado una finca enorme, y que sabía, ¿es esa? Sí, sí, le dicen lo de masa, de hecho, esto me lo cuenta mucha gente hasta que me lo dice una vez al aire, yo hago una columna en Radio Rivadavia y uno de los que, con Ari Palucci, uno de los que está en la mesa se llama Nicolás Jacoy, que está ahí, entonces él me dice, mirá, se comenta en mi pueblo, yo se ando desde Giles, entonces le digo, sí, todo el mundo habla de eso y es cuando me meto a investigar, me meto a investigar, a buscar, a buscar, a preguntar y cuando consigo la documentación, porque lo que hacía falta era la documentación, no solo lo cuento esto, sino que hago la denuncia judicial y me sorprendió porque los medios, el día que yo hago la denuncia y lo tuiteo y yo tengo muchos seguidores y me empiezan a escribir muchos colegas, incluso me escribe mi hijo que trabajaba en Infobae en ese momento y todos me piden la denuncia, está mi hijo y me dice, che, me pasás viejo la denuncia, después nadie la publica, entonces yo les pregunto, incluido a mi hijo, che, ¿qué pasó? No, no se puede porque a Massa no se le puede pegar, salvo en pelotudeces, que es lo que digo en el libro, en las contradicciones que le pegó a la cámpora que dijo que iba a barrer con los ñoquis y... Sí, lo clásico, claro, el reino de la palabra, porque eso también es una cosa que a mí me rompo un poco las pelotas, que de repente juzgamos a los políticos por las cosas que dicen y no por las cosas que hacen, que son mucho peores, las cosas que dicen me chupan un huevo. Totalmente, yo digo exactamente lo mismo y de última, olvídate todo lo otro porque es periodístico, tres fuentes independientes, pero una denuncia judicial es una noticia, yo de hecho también trabajaba en agencia ENA y es una agencia de noticias que publica todo y tampoco lo quisieron publicar, entonces ahí es como que empecé a darme cuenta que realmente hasta ese momento no lo tenía muy claro, pero ahí me empecé a dar cuenta de lo que era Massa, lo intocable que era Massa, hay otros intocables en la política, incluso en Juntos por el Cambio, pero de Massa no me esperaba eso, yo pensé que, digo bueno, si lo denuncio, si está la denuncia judicial, sí lo van a publicar, pero no. Bien, bueno, entonces, como dijiste, lo que más te preocupó a vos fue la parte del narcotráfico, así que, vamos a empezar con eso, yo le voy a, yo voy a agarrar este papel, le voy a hacer dos agujeros y lo voy a usar de máscara hasta que termines de hablar, dale, contame, ¿cómo es el tema del narcotráfico? Es terrible, ¿cómo es el tema de la conexión que encontraste? Mirá, y tiene varias, él aparece, bueno, la dos escapolán, sí, 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 porque, a ver, todo empezó con Lilita diciendo más está vinculado al narcotráfico, yo dije, o delira, Lilita carrió, o realmente hay algún vínculo, entonces empecé a buscar, empecé a buscar, a buscar, a buscar y encontré por lo menos cuatro, algunos más marcados, los vínculos, otros menos, el del caso del fiscal Escapolán es el más claro, un fiscal vinculado a narcotráficos, parte de una banda, que terminó siendo protegido por la gente de masa, cuando había que, hay que lesionarlo. ¿No es el tipo que le cortan en la tele, que estaban vivos diciéndole a los gritos? No, no recuerdo ese episodio que vos comentaste. acusando a la masa de tener vínculos con el narcotráfico también, pero bueno. No, no, lo contó, la que lo blanqueó en su momento fue Sandra Arroyo Salgado, la viuda de Misman, ella dijo, acá tenemos un fiscal, narcotraficante, el San Isidro, porque ella es la titular del juzgado federal número uno de San Isidro, y está protegido por masa, la gente de masa, cuando hubo que votar la destitución, la gente de masa lo salvó, y solo la gente de masa, después dijeron que la gente de Ritondo también, pero primero se dijo lo de masa, yo busqué y efectivamente, masa había mandado a la gente a salvar a Escapolano, insisto, un tipo vinculado con el narcotráfico, pero ese te diría que es lo más lejano ese vínculo. Hay un caso que se llama Fondo Blanco, caso de narcotráfico, año 2013, la semana cumplió 10 años, donde paran un auto con 114 kilos de cocaína en plena 9 de julio, si lo buscas en los medios lo vas a ver, sí, tranqui, todos colombianos, los tipos, y bueno, ese allanamiento deriva en una, ese procedimiento, mejor dicho, deriva en un allanamiento a unos narcos en Norte Delta, Tigre, justamente en donde masa pisa fuerte, y en el allanamiento descubren una carta que le manda un narcotraficante desde ahí mismo, desde la provincia de Buenos Aires, a un colombiano, un narco colombiano que era su jefe, ellos lavaban dinero en Tigre a través de unas iglesias evangelistas o evangélicas y le dice al líder, le dice al jefe, mirá, nos avisa el alcalde de Tigre, que era masa, nos está avisando el alcalde de Tigre que tenemos una causa judicial y que nos van a llenar, y las dos cosas, por cómo está fechada la carta, efectivamente, recién se iniciaba una causa judicial y efectivamente los iban a llenar, que es lo que terminó sucediendo, solo que el tipo en vez de eliminar la carta la guardó, entonces, quedó clarísimo ahí el vínculo de masa con el narcotráfico, después aparece una mujer que hace una denuncia directamente, va a la justicia a una fiscalía y dice, hay un tipo narcotraficante de apellido Sturma, que es socio de Sergio Massa, el tipo tiene una serie de emprendimientos que son una pantalla, pero el tipo vive del tráfico de drogas, se llama de esta manera, bueno, Sturma, como te decía recién, y tiene una empresa que se llama Waymakers, o sea, Anónima, esa mujer apareció a los pocos días muerta, que el hermano hasta el día de hoy está pidiendo que por favor alguien cubra esa noticia, nadie habla de ese tema, efectivamente, la mujer murió, yo no seguí el tema, hablé con el hermano, la mujer tenía documentos, un montón de cosas, conversaciones, audios, tenía de todo, y a ver, fíjate, te lo reitero porque la gravedad es muy alta, una mujer que dice, tengo las pruebas, no lo dice en los medios, lo dice en la, ni siquiera quería protagonismo, pues no fue a los medios, fue a una fiscalía y dijo, miren señores, yo tengo las pruebas de que Massa está vinculado con este tipo que es narcotraficante, días después aparece muerta, clarísimo, aparte muerta a los golpes, una cosa muy clara. Ah, bien, o sea, bien mensaje mafia. Tal cual, entonces, esos son tres, digamos, de los hechos que yo encontré de Massa vinculado con el narcotráfico y son heavy, por eso para mí es lo más importante del libro y lo que más me impresiona. Ok, y vi que te llamaron de un medio tradicional o por lo menos eso es lo que yo encontré, así googleando medio rápido por lo que escribiste. Dos, me llamaron de Radio del Plata, sí, Marcela Pagano, de los importantes, después me llamaron algunos más pequeños, también me llamaron de Cien en Radio, pero así importante me llamó Marcela Pagano en Radio del Plata que me hizo una muy buena entrevista de media hora y me llamó Viviana Canosa, bueno, ahí estuve en La Nación Más que también fue, esa nota fue una bomba directamente porque a partir de ahí me llamó todo el mundo. Claro, sí, sí, sí. Ahora, bueno, vos dijiste lo de narcotráfico, te hago una pregunta medio saliendo de la tangente, ¿esto qué tan común es en políticos argentinos? ¿Que estén vinculados al narcotráfico? Sí. Mirá, el vínculo es una cosa muy amplia, digamos, como término conceptual, el vínculo, la relación, vos podés estar muy vinculado, menos vinculado, en general la política se vincula por el financiamiento, vos tenés, eso es lo más usual, digamos, los políticos vinculados al narcotráfico porque les financian campañas y a veces el político no sabe que el tipo es narco, eso es lo que pasó con Jabrán, Alfredo Jabrán era un narcotraficante que la familia se ocupó siempre de ocultar ese costado, lo más importante Jabrán no era que era mafioso, sino que era narcotraficante el tipo y él le pagaba a políticos, a periodistas, ese es el vínculo más usual de los narcos con la política, el tema de Masa es que va un paso más allá, es decir, a tipos que probadamente son narcos, que son peligrosos, él tiene vínculo con esos tipos y les permite trabajar de narcotraficantes, es un habilitador y después tenés un estadio superior que es Aníbal Fernández que directamente él, digamos, comanda grupos de narcotraficantes en la Argentina, que por decir esto me valió dos juicios, uno en 2004 y uno en 2009 y se los gané los dos juicios a Aníbal Fernández. ¿Los juicios eran de qué? Por calumnias y injurias, eran juicios penales. ¿Qué caradura? Claro, me hizo un juicio por vincularlo con el narcotráfico a raíz de una investigación que después derivó en muchas investigaciones de un vuelco de un patrullero de droga en 2004, ese patrullero te llevaba 116 kilos de cocaína y los policías cuando los pargan en Salta hay un número redondo cerca de cuánta cocaína tiene que llevar para salir los días. Tal cual, tal cual. Bueno, los tipos los canas dicen esta droga era para el ministro del interior que en ese momento era Aníbal Fernández. Entonces, debo haber sido el único que publica eso que estaba aprobado porque estaba declarado judicialmente y que iba a hacer juicio. Obviamente le gané porque estaba el testimonio de los canas y después cuando fue el triple crimen de General Rodríguez en 2008 Ferro, Forza y Vina que los matan a balazos. Yo justo había entrevistado a Forza tres meses antes en mayo del 2008 y Forza me dijo me va a matar Aníbal porque me metí en sus negocios le digo ¿qué negocios? Me dice narcotráfico y mafia de los medicamentos medicamentos adulterados y tres meses después lo mataron. Entonces yo lo que hice fue publicar lo que había hablado con Forza Aníbal se ofendió de nuevo me hizo juicio de nuevo y le volví a ganar. Pero bueno volviendo al tema del narcotráfico Aníbal es un caso muy particular yo no vi salvo algún que otro en particular el caso de Aníbal es único que tiene estrechos lazos con el narcotráfico que él es parte ya de la organización pero más está a penitas abajo de eso. Te interrumpo un segundo chicos abajo en el medio ven que hay un número de Whatsapp ahí donde nos pueden enviar todas las amenazas le vamos a dar play y los vamos a poner al aire obviamente no hay ningún problema esto es una tradición del podcast cualquier cosa que se envíe y se diga al audio yo después lo reproduzco más cerca del final de la entrevista por supuesto así que amenaza y todo tipo de cosas ahí no hay ningún problema ya estamos acostumbrados dentro de esto. Me encanta como lo decís naturalmente. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta yo sé que te entrevisto más amplio no solamente de masa porque de vuelta no es común el tema de tener periodistas acá porque hay como medio una pelea tonta infantil entre el stream YouTube Twitch y los medios tradicionales. tal cual es una estupidez es una estupidez porque no entiendo por qué simplemente es Benita ser tu amigo en vez de pensar de que soy tu enemigo no soy su enemigo me chupo un huevo aparte el tema es la comunicación de última lo que cambia es la plataforma la forma de comunicar es una tontería es como que se pelea un tipo que escribe un libro y otro que escribe un diario no tiene sentido yo creo que primero hay que partir de la diferencia de que vos sos uno de los pocos casos que conozco de periodismo independiente que no dependen absoluta y profundamente de un medio grande y ya está y que porque realmente vos te publicas solo subís tus libros te pueden dar donaciones o sea tenés una estructura más parecida a un YouTuber que a un periodista hoy en día muy buena y mi pregunta es en sí cuántas veces te llamaron para porque la amenaza está bien pero vamos a la amenaza pasiva la de te compro ¿te pasó? la valija sí sí menos veces de lo que se cree hay como un mito respecto de las amenazas y de las que te quieren comprar que algunos periodistas lo aprovechan y lo dicen permanentemente yo he escuchado cada mamerto decir no siempre me quieren comprar y yo lo miro y digo pero es claro si vos no publicas nada si sos un conductor de un noticiero de televisión ¿por qué te comprarían? ¿para qué? si no ni siquiera opinas algo interesante me pasó tres veces o cuatro veces amenazas compra la compra me pasó dos veces fuerte una fue investigando Julio López investigando la desaparición de Julio López y empecé a sacar una serie de notas que tiraban abajo la versión oficial de que lo habían secuestrado un grupo de tareas que me trajo muchos quilombos porque imagínate el kirchnerismo a pleno diciendo que yo era pro dictadura porque estaba poniendo en duda y no la verdad que no porque aparte publiqué que él no había nunca estuvo desaparecido en la dictadura tampoco porque aparte de su testimonio se contradice las veces que declara y a su vez cuando él supuestamente lo secuestran imagínate Julio López es hermano de policía vive en un barrio de policía no había manera y entonces yo les contesto en ese momento a los que me me cuestionaban les digo mirá Ebe de Bonafini está Ebe de Bonafini está cuestionando a Julio López decía yo no le creo vive en un barrio de policía la misma Ebe de Bonafini yo profundicé y logré determinar lo que le pasó realmente y saqué una nota dos notas tres notas cuando saco a la tercera nota me cita un funcionario que ahora es funcionario de la provincia de Buenos Aires se llama Cuto Moreno muy conocido este hombre lo he publicado esto y fue la primera que alguien me pone un precio me regala el precio que yo quiera poner y me dice pone un número el que vos quieras dejate de romper las pelotas con el tema Julio López para ellos era un tema muy sensible Julio López 18 de pongo en autos a los que ven porque deben ser jóvenes el 18 de septiembre del 2006 desaparece Julio López tenía que declarar supuestamente después se probó que no iba a declarar nada de hecho iba para el lado contra la fiscalía contra gente que lo había secuestrado en la dictadura que nunca pasó eso y no aparece más fue tan o sea se les murió en medio de una de una operación al kirchnerismo que querían hacer que desaparecía y volvió a aparecer pero se muere en el medio Julio López esa es la verdad y fue tan penoso lo que les pasó y les complicó tanto todo sobre todo el discurso que a fin de ese mismo año el último día de diciembre hicieron desaparecer y aparecer a otra persona que se llama Luis Jerez se llama Luis Jerez se llama porque no murió todavía que lo desaparece en 24 horas y vuelve a aparecer el tipo y dice me rescataron y bueno también se probó no solamente yo lo probó hasta la gente de revista Noticias que fue una operación del kirchnerismo para que la gente no hable de Julio López lo cual no logró después me pasó en el año 99 con el menemismo yo estaba sacando el libro Maten al hijo del presidente que era un libro una investigación independiente sobre la muerte del hijo de Carlos Menem Menem hacía mucho esfuerzo sí, sí es una historia te digo fascinante debe ser el libro más fascinante que escribí la historia que más me impresionó y me quitó el sueño no podía como fue una venganza lo de la muerte del hijo de Menem le mataron a un hijo en venganza por acuerdos que él no había cumplido él no quería decir que lo habían matado a su hijo porque si él decía eso subía la puesta y la podían matar a su lemita entonces él salió a decir que fue un accidente recién hace muy poquito dijo poco antes de morir admitió ahora te voy a contar entonces cuando yo saco el libro les complicaba a ellos ese discurso entonces viene un tipo que se llama Juan Carlos Cobas que laburaba para Alberto Cobas que era secretario general de la presidencia y ese sí vino con una valija con dólares inclusive que en ese momento no era tan importante el tema dólar porque estaba en uno a uno estaba en uno a uno en algún momento si yo cuando cobré las regalías de ese libro lo cobré en dólares por ejemplo las regalías de ese libro de Carlitos Mene porque era normal del dólar peso dólar era uno a uno entonces el tipo vino con una valija no sé cuánto día no quise saber entonces me dijo mirá si el libro no sale acá está lo que vos podías ganar no llega al 1% de esta plata que después gané mucho igual no gané tanto pero gané bastante llegaste al 2-3 y le dijiste en tu cara tomá puto vendí 55.000 ejemplares imagínate es una barbaridad hoy no existe ningún libro ni la nata te vende eso pero bueno hoy el mercado está muy deprimido y nada el tipo le dije que no y se puso muy complicada la cosa después de eso pero bueno fue esa vez esta otra que yo te cuento son momentos muy aislados antes con Jabran que había sacado un libro antes con Jabran pero son contadas con los dedos de una mano no es que todo el tiempo te quieren comprar eso no pasa contame las promesas de Menem tranquilo al que nos esté viendo que sea operador de masa ya vamos a volver a hablar de masa tranqui pero antes contame las promesas de Menem que vos dijiste que tenía que no cumplió y que por eso le costó el hijo bueno es interesante eso porque ahí está ahí aparece el atento a la AMIA la embajada de Israel y la muerte de Menem Menem es tipo era un tipo muy inescrupuloso muy parecido a masa en ese sentido pero solo en ese sentido un tipo que con tal de llegar a un lugar no le importaba prometer cosas y lo hace todo el tiempo con gente que está de un lado y el otro acuerda con Estados Unidos y acuerda con Siria y acuerda con Irán y no le importa son antagonistas pero no le importan y entonces en el año 88 cuando el peronismo tenía internas debe ser la única interna que tuvo el peronismo aparte de la de ahora compite Antonio Cafiero contra Menem todos apostaban a Cafiero porque Cafiero era el seguro ganador era gobernador de la provincia de Buenos Aires un tipo exitoso con buen diálogo venía de ser funcionario del gobierno de Isabel Perón y Menem era un perfecto desconocido aunque había sido gobernador de La Rioja entonces no tenía quien le financiara la campaña entonces viaja a Siria el sirio de rey en Bresiria y se junta con el presidente de Siria que es Jafé Salazar ahora el que gobierna es el hijo de Jafé Salazar que es Bayer Alazar y Siria hay que decirlo es un país que vive en narcotráfico no es que produce nada vive de narcotráfico controla el sur del Líbano una franja una franjita se llama el valle de la beca donde se produce opio y amapola de ahí salen dos drogas que es el hachís y la heroína y vive de eso Siria básicamente el gran problema que tiene Siria es lavar esa plata no puede blanquear ese dinero entonces Menem en esa reunión les pide financiamiento le dan 8 millones de dólares que te digo 8 millones de dólares de los 80 era como de 7 mil millones de dólares ahora era mucha una locura de plata el tipo le da 8 millones de dólares y le dice bueno lo único que te pido a cambio es dos cosas primero que me permitas blanquear esa plata porque yo no tengo como blanquear y segundo que me vendas un reactor nuclear yo esa reunión la reconstruí con tres fuentes una era Domingo Cavallo que estuvo ahí otro era Mario Rotundo que era el jefe de campaña que lo tuve que ir a buscar a Italia para que me contara lo que había pasado porque vivía en Italia y el tercero era Oscar Espinoza Mello que después fue embajador de Argentina en Chile bueno les promete eso lo más cortito posible promete dice que si si le da la plata apenas sale Cavallo le dice mirá Carlos cómo le va a vender un reactor nuclear a estos tipos que son terroristas ellos no quieren un reactor nuclear para iluminar las calles de Damasco quieren hacer una bomba entonces Menem ya no pasa nada después vemos larga la historia larga la historia bueno finalmente claro Menem era así no se lo da el reactor nuclear porque hay presiones de Estados Unidos en ese momento era un embajador se llamaba Terence Stockman el embajador de Estados Unidos en la Argentina presiona mucho al gobierno de Menem los sirios le terminan comprando un reactor nuclear a China que era muy pobre de muy pocos kilovatios que no servía para nada y después empieza Menem a blanquear dinero de Siria que entra a través de la aduana de Seiza pone un sirio llamado Ibrahim Alibraim le crean el cargo y llama vistas de aduana y el tipo empieza a pasar valijas sin mirar siquiera las pasa las pasa hasta que estalla en los medios eso estalla en los medios de España en una revista que se llama Cambio 16 y el escándalo se llamó en la Argentina Jomagate ¿por qué? porque ese Ibrahim Alibraim para nacionalizarlo en Argentina lo hicieron casar con la uniada de Menem con Amir Ayoma entonces aparecía la familia Ayoma metía en el escándalo ahora perdón para que la gente piense que eso es una irregularidad no eso no es una irregularidad eso es una forma de comprometerte de los sirios de decir no, no, no vos me vas a casar con un familiar tuyo si te tengo más agarrado a las bolas mirá que bueno lo que decir no lo pensé nunca pero es muy probable no, nunca lo había pensado después de tantos años es probable sí, es probable que sea así cuestión es que cuando salta todo el quilombo miren qué hace zafa a su familia la zafa amiga a toda la familia política y le suelta la mano a los sirios y los sirios te imaginas re caliente eso es el año 91 no, encima porque lo vas a ver en navidad me entendés es como no, no cagué pero en navidad lo veo con los sobrinos totalmente totalmente no podés no zafarlo pero bueno cuestión es que resumiendo pasan los meses 17 de marzo del 92 pocos meses después explota la embajada de Israel 17 de marzo del 92 en ese momento Manzano Mendocino José Luis Manzano ministro del interior recibe una carpeta de la SIDA donde le dicen ojo porque está en la Argentina en Buenos Aires está Monser Alcazar que es un narcoterrorista sirio por ahí puede venir el atentado Manzano que hizo la cajoneó la denuncia en vez de mostrarla la cajoneó y lo que hicieron fue automáticamente negociar Menem con el gobierno de Israel acusar a Irán que es lo que se dice hasta el día de hoy que fue Irán que es mentira Verbisky cuando era periodista publicó en el año 2002 2003 publicó los cables secretos entre Israel y Buenos Aires donde Menem habla con el entonces primer ministro de Israel donde acuerdan no acusar a Siria a pesar de todas las pruebas y se acusa a Irán hasta el día de hoy sin una sola prueba en el expediente yo no estoy a favor o en contra de Irán está claro todo esto es más creo que estoy más en contra que a favor pero no tiene nada que ver con el atentado ni la AMIA ni la Májara sí, sí, sí se entiende bueno tal cual bueno dos años después 94 18 de julio del 94 explota la AMIA exactamente lo mismo todos los que aparecen implicados son sirios el tipo la bomba estuvo en el volquete frente a la AMIA el dueño del volquete un tipo llamado Nassif Haddad era sirio donde estuvo el volquete antes estaba a nombre de es un terreno a nombre de Alberto Canor Edul otro sirio todos los que aparecen son sirios y sin embargo no se no se no se investiga siria es más pide Menem a sus funcionarios en ese momento que no se investiga ningún ciudadano sirio y no se investiga directamente y un año después aparece la muerte del hijo de Menem 15 de marzo del 95 los tres atentados fueron un lunes un martes y un miércoles y te digo más un mes antes de la muerte de Carlitos Menem le llega una carta a Menem el 16 de febrero del 95 carta certificada certificada eso le da la validez y autenticidad 8804 de un tipo que estaba preso de agente de inteligencia llamado Mario Aguilar Ruizzi y si la buscas yo la he publicado esta carta y le dice un mes antes a Menem y a Korach que era ministro del interior van a atentar contra el hijo de Menem va a ser cuando esté volando en el helicóptero esto está vinculado con el tema AMIA y pasó exactamente como él lo describe en la carta o sea esa fue la famosa venganza de los acuerdos no cumplidos de Menem claro acá hay una pregunta muy buena de Chad y es ¿por qué estás vivo? no sé tengo suerte ¿qué hiciste bien? pasame el tip después capaz que lo tengas necesitado bueno yo te aclaro que yo vivo en Mendoza yo vivo en Mendoza me tuve que ir de Buenos Aires estuve muy amenazado por Aníbal a mí me entraron a mi casa en el año 2009 es muy heavy lo que me pasó eso por ahí es una cosa que la gente no entiende que también yo se los comparto que muchas de las cosas que yo he dicho y todo lo demás de alguna manera estás expuesto y estás a salvo por estar en otra provincia yo estoy en Santa Fe por ejemplo y no tengo que salir y encontrarme con un inquietero porteño en la puerta de mi casa no estoy subestimando el poder del otro estoy diciendo que muchas veces la movilización es algo medio espontáneo andá y apretalo a tal y decir no, pero no tenemos gente allá bueno, es un hijo de puta y a veces pasa así no, no es que no, no, no si te tienen a mano es más recomendaciones que he tenido de gente que sabe con esto me decían no vayas a las marchas porque las marchas es donde están claro, sí, exactamente es así igual yo tengo claro que en general no sé si hay que nos reímos de la situación los tipos lo que buscan es a tus fuentes de información yo en realidad soy un vehículo uno es un difusor de algo que te contó alguien más o varias personas porque uno va chequeando la información entonces lo que buscan es con quién hablas para tratar de limitarte me pasa en Mendoza de hecho yo soy el único que es crítico soy crítico del gobierno de Mendoza que es un gobierno radical y antes lo fui del gobierno peronista no es por qué sean radicales yo soy dependiente como decís vos y siempre están tratando de buscar quién es el que me pase información porque siempre les voy molestando en sus negocios siempre los voy exponiendo entonces a ellos les importa la fuente no tanto el periodista porque si a mí me pasa algo van y buscan a otro periodista para que lo cuente también entonces tampoco es que uno está tan en riesgo y como te digo amenaza he sufrido tres veces en mi vida no, no, no es que vivo recién no sé cómo le llamás amenaza qué califica para vos de qué momentos amenazan adelante porque te escriban por Twitter sos un pelotudo te vamos a cagar yo no lo considero una amenaza no, no, no yo tampoco por eso te digo tiene que ser algo heavy alguien importante que tenga entidad a veces es dudoso porque a veces es una persona que te llama y te dice mirá tenés cuidado te metiste conmigo y no sabés ahí está medio dudoso ni lo cuento eso pero si es el tipo que te dice mirá te voy a matar te voy a buscar te voy a matar un Aníbal Fernández que me lo ha dicho si a través de terceros no hay eso sí es una amenaza o la gente de Jabran a mediados de los 90 diciéndote mirá flaco sabemos que vivís acá que tenés hijos te vamos a boletear y me estacionaban los camiones de Ocasa en frente de mi casa que era la empresa de Jabran como diciéndome estamos acá y sabemos que está después llamaban a mi casa y dejaban mensajes siempre hola te llamamos de parte de don Alfredo eso sí es una amenaza y te da como cierto temor pero después lo demás no hay gente que está loca hay mucho loco y yo no le doy identidad a esa locura bien ahora volvamos al tema de nuestro amigo Sergio tengo una pregunta que por ahí es una de esas cosas que todos nos preguntamos en el fondo porque vos decís bueno el político sube para robar pero llega un punto donde robar ya deja de tener algún tipo de sentido digamos cuando ya podés construirte tu plata con tu casa con billetes de dólares hechos de las paredes de dólares ya medio que ya está entonces ¿cuál termina siendo los incentivos un tipo como Maza para ganar las elecciones? ¿por qué quiere ganar? mirá primero hay un tema con la plata no tiene que ver con la plata sino con el hábito vos es como todo si vos aprendés a manejar y desde siempre manejás rápido y mal vas a manejar siempre rápido y mal es muy difícil que manejes bien porque es un hábito si manejas bien y despacio vas a manejar siempre bien y despacio la gente que roba roba ya por hábito porque digamos no conoce otra manera y después una vez me dijo un político yo no es que sigo me admitía que había robado y le digo pero ya estás y ya robaste mucho y me dice no pero lo que pasa ya me compré 20 casas en 20 countries y tengo que mantenerlo no me alcanza con mi sueldo no mantengo una entonces viste es todo un tema y después hay un problema de infraestructura claro claro ¿sabés lo que mantiene a 100 jardineros? un garrón moludo claro no y no es terrible y después está el tema del poder que una vez hay una reunión que yo la cuento en mi libro de Alfredo Jabrán la larga sombra de Jabrán donde en un momento Cavallo se junta con Jabrán porque Jabrán quería comprar el correo argentino es una larga historia Jabrán quería tener monopolio del narcotráfico en la Argentina entonces quería comprar el correo argentino quien no quien no quisiera tener monopolio del narcotráfico en la Argentina algo re común entonces se junta con Jabrán en un momento en un bar en un restaurante y le dice un ladero de Cavallo que era Aroldo Grisanti que era en ese momento titular de correo argentino en ese momento era en Cotesa le dice perdón señor Jabrán yo tengo una duda permítame preguntarle usted ya tiene miles de millones de dólares porque tenía miles de millones de dólares ya vive su hijo sus nietos tataranietos ya tiene para mantener a todo el mundo ¿para qué quiere más plata? y Jabrán le pone la mano en el hombro y le dice usted no sabe lo que es el poder entonces ya no era una cuestión de plata era una cuestión de poder claro pensá que Jabrán hoy está desdibujado la gente no se acuerda las nuevas generaciones ni saben quién esperó era un tipo que era más tenía más poder que el presidente de la nación un tipo que tenía más poder que Alfonsín en los 80 que Menem en los 90 él le daba órdenes a los presidentes tenía sueldo a todos los periodistas periodistas de los grandes medios de todos los medios de izquierda de derecha de centro a los políticos radicales y peronistas voy lo ves un tipo como Daniel Haddad dueño de Infobae Haddad era el que más cobraba de Jabrán y la plata que le hizo le hizo porque Jabrán le pagaba 80 mil dólares por mes entonces ese tipo sigue robando para mantener el poder porque para mantener el poder tiene que repartir dinero entonces ahí un poco está la explicación a medida que más alto estás más fuertes son tus enemigos más tienen que pagar para cuidarte tus propios enemigos tal cual tal cual claro entiendo yo bueno las cosas de más vamos a decirlo así yo no tengo evidencia de que más haya robado ni nada por el estilo pero sí te puedo decir cosas raras no no por las dudas que no vaya a ser que sí sí obvio vamos con las cosas raras cosas raras uno toda la relación con el con el grupo Vilamanzano las compras de las empresas de energía las devoluciones de vamos a decir subsidios atrasados a las empresas de energía que se activaron automáticamente pero fueran comprados por los amigos de masa las noticias con anticipación de que es las medidas que iba a tomar a nivel político que después beneficiaron un montón de gente en acciones todas esas cosas que vos decís bueno ponele que no sea robo puntual pero si alguien se sale beneficiado por tener la noticia anticipada o tenés un amigo o tenés un retorno sí totalmente a veces no hace falta que sea un delito claro porque puede ser el disparador un delito y si hurgas mucho capaz que hay un delito y Moner San siempre decía no todo lo legal es legítimo y no todo lo legal es ético lo de Denor es un escándalo es un escándalo que tendría que estar en la portada de los diarios una vergüenza si los tipos se quedaron un segundito corregime creo que me equivoqué bien bueno Grupo Vila Manzano compra Edenor cuando Edenor es la empresa de electricidad de Buenos Aires para que se entienda una de las dos cuando lo compra había un montón de energía que daba Edenor a barrios pobres y todo lo demás que estaba subsidiado por el país y que se iba acumulando la deuda porque la nación no le estaba pagando lo que le debía a Edenor entonces el grupo Vila Manzano compra una empresa endeudada que no tiene ningún sentido cuando lo ve decir pero ¿por qué hace esto? y apenas la compra desde nación esto pasó el año pasado durante el año pasado desde nación se aprueba que se paguen todos esos beneficios atrasados que había hasta el día y en ese momento lo que percibe por parte del estado aparentemente era más de lo que se había gastado en comprar Edenor o sea básicamente tomar la plata para comprarla si exacto lo importante de esto que vos contás son dos cosas primero que fue Massa el que permitió que esto sucediera y segundo pasó otra cosa también Edenor tenía una deuda muy grande con Camesa que es la distribuidora de energía en la Argentina y Massa hizo modificar el presupuesto en 2021 el artículo 87 que les permitió a Vila Manzano licuar esa deuda entonces es como vos decís hay gente que me dice se quedaron con la empresa sin poner un mango no, no al revés ganaron plata quedándose con la empresa y encima de que se quedaron con plata ahora si la quieren vender se ganan 300 400 millones de dólares que es lo que sale una empresa así que es muy probable que la quieran vender porque sea un cambio de gobierno todas las irregularidades de Norban apartar estar ahí expuestas para todos y nada y ahí se la van a querer sacar de encima y cuando se la quieran sacar de encima como es una necesidad de Buenos Aires o la va a nacionalizar el Estado o el Estado va a ayudar para que la compra de un privado para que deje haber problema porque la gente se va a quejar por eso tal cual bueno eso que vos describís es uno de los peligros de Massa Massa es un tipo que hace negocios para los amigos en su momento para Jorge Brito que se murió en accidente aeronáutico los Villa Manzano los Filiberti aparte todos todos tipos mafiosos todos tipos oscuros corruptos porque son todos corruptos ¿entendés? Lingeri que es el tipo que le vende este cloro a Aiza que es la empresa que maneja Malena Galamarini entonces tenés un nivel de corrupción superlativo porque no es un poco de corrupción son miles de millones de dólares todos los meses todo el tiempo más la que chorea Massa por otro lado más la que ha choreado porque él siendo intendente de Tigre beneficiaba una empresa llamada CIE que le da toda la obra pública y los tipos le regalaban departamentos Massa es un tipo debe ser de los tipos más millonarios de la Argentina debe estar entre los 10 más ricos de la Argentina entonces eso sí que es escandaloso ahora llegó un punto donde vos tenés el Estado porque esto es una cosa también que la gente se sorprende cuando se anuncia que viene Massa está bien que no es solamente por eso pero cuando se anuncia que el candidato va a ser Massa pasa algo en los mercados que ya venían con una tendencia subiendo y como que de repente vamos a decirlo así al empresariado le gusta la idea de que gane Massa entonces hubo como un millón de interpretaciones por eso de ese suceso y una de las más comunes cuando yo soy liberal todo el mundo me decía ves el mercado responde el mercado responde yo digo para, para, para el mercado responde un mercado completamente enviciado donde los empresarios más exitosos están elegidos a dedo porque están elegidos gracias a que tienen monopolio impuesto por el Estado de repente se pone feliz del tipo que podés sobornar para seguir teniendo tu monopolio a mí me parece lógico sin embargo la pobreza sigue subiendo el desempleo sigue subiendo o sea todo sigue subiendo en comparación a eso entonces no es que los argentinos salimos ganando esto él es el si yo toca hablar de un candidato al establishment él es el candidato al establishment sí pero aparte hay otra cosa vos pensá que ante la posibilidad de que pudiera ganar el kirchnerismo de nuevo es el tipo más potable el tipo lo ven como la opción menos mala también lo ven como el tipo que ante un guado de Pedro vos tenés unos cuadros fabulosos o sea el máximo mirá tipo que no podés creer que estén donde están es el dilema de la tortuga encima del poste no sé si conocés el dilema de la tortuga encima del poste no es como una parábola que se sabía decir cuando yo era chico que aparece una tortuga encima del poste entonces la gente la mire y se hace tres preguntas básicamente primero cómo llegó ahí eso me queda claro a dónde viene pero a ver cómo es segundo cómo se sostiene ahí y tercero cómo la bajamos entonces estos tipos claro y estos tipos son eso el que no tenemos es eso la tortuga encima del poste voy a decir cómo están ahí es raro y Massa dentro de eso no es que Massa está entre medio de un montón de Steve Jobs y él se destaca está entre medio de tipos mediocres para abajo entonces claro es Gardel Massa al lado de esos tipos entonces se entiende claramente que es así y después lo que tiene Massa es que es muy convincente cuando habla el tipo yo nunca lo pude entender eso y te digo no de haber hablado con él de haber hablado con gente que trata con él y te hablo de banqueros de empresarios le creen ¿entendés? tipo sale y le creen y fíjate lo que está pasando con el FMI y él hace un mes que viene diciendo ya cerramos con el FMI ya está cerramos es inminente el anuncio y nada ¿entendés? hoy el FMI sacó también como me parece que les da pena incluso Massa entonces sacaron ahí un comunicado diciendo y estamos viendo ya probamos tal cosa como diciendo sí, estamos hablando pero no pasa nada ni va a pasar ¿entendés? pero la gente le cree no es que salen a decirle no, mirá más le creen tiene una cosa rara es como el lenguaje performativo es que esa gente que dice algo y le crees es más es un tipo raro es inescrutable te diría sí, yo como dato tonto lo que noté siempre de él a diferencia del resto es que cuando estuvo de presidente de la Cámara de Diputados todos lo querían todos hablaban en buenos términos con él era como el único político que era bisagra de todos yo no lo podía entender porque hasta ser tenés que en algún momento a mí me pasó con un con un influencer que que una vuelta me subo a un espacio y el pibe empezó a decir que yo decía que para mí había que armar partidos municipales y no depender de estructuras provinciales o nacionales porque te terminan cogiendo al final de cuentas te llama yo qué sé cambiemos nacional y te dicen no, no, no vos tenés que poner una ciclovía con luz solar en el medio de tal cosa y vos decís pero mi pueblo no le sirve es una cagada lo que me está diciendo no, pero nosotros somos proecología porque hicimos un acuerdo 20 andate la concha entonces no se puede simplemente no se puede tienen que tener partidos y descentralizado el poder cuando digo eso el pibe me dice no, no pero el pro es un partido barrial y se deberían unir al pro yo me empiezo a pelear con el pibe mal termino la pelea con el pibe el pibe me llama y me dice qué bien ahí los dos que estuvimos con el debate le subimos el perfil de ambos y cuando me dice eso le digo andate a la concha de tu hermana no es una joda que te odio yo te odio de verdad pelotudo y colgué la llamada y estaba sorprendido y eso me pasa con los políticos que veo que pueden como olvidar que el que tienen adelante de ellos es un hijo de puta y me sorprende con Massa qué bonito porque hablamos con él qué hablaste con él qué credibilidad tiene bueno la política eso sí pero yo no entiendo por qué piensa pero Massa particularmente pero Massa igual tiene otra cosa Massa esto esto es Massa es muy hábil no es inteligente pero es muy vivo y él es un tipo que ayuda a todo el mundo claro no con recursos propios obviamente porque no ponen de la suya pero yo claro yo una vez mirá cuando yo hice la denuncia contra Massa el año pasado un periodista que me dice que me dice no mirá Massa uno de los que me quiere animar para que no lo denuncie me dice es un buen tipo mi vieja una vez necesitaba remedios y me los compró es decir lo compraron con nada lo compraron con remedio no es que le dieran un millón de dólares y Massa hace eso más ayuda a políticos a periodistas a empresarios está siempre dispuesto a escuchar y a dar una mano o por lo menos finge que lo hace entonces nadie hace eso el tipo es muy hábil insisto es muy hábil por eso le cae bien a todo el mundo porque es muy hábil a pesar de que dice una cosa y hace otra porque él te dice una cosa al FML dice una cosa y después viene acá y dice lo contrario yo por un segundo te la transparente yo por un segundo muy allá atrás en el tiempo dije capaz que Massa es el indicado porque es el tipo que puede mantener contento al peronismo y a la vez tomar una decisión antiperonista si quiere pero después me di cuenta de por qué iba a hacerlo por qué iba a tomar una decisión antiperonista va a tomar la decisión que lo enriquezca a él no tiene vocación de país le chupa un huevo si si la parte es peligroso a ver tipo que no tiene escrúpulos que es muy ambicioso que haría cualquier cosa por llegar a donde sea vender a la madre a la mujer si pero yo no creo que deberíamos hablar de la reta en esto estábamos hablando de Massa ah perdón me dijiste un tipo sin escrúpulo que quiere llegar al poder me confundí pensé estaba hablando de la reta un segundo es la contracara eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar cuál es la diferencia a mí me cuesta encontrarla yo los veo igual de demagogos si la única diferencia es la plata porque la reta no ha chorido tanto pero fíjate yo te mencionaba hace un rato una empresa se llama CIE que le regala departamentos a Massa en Tigre cuando él le da obras bueno lo mismo hace la reta en la ciudad de Buenos Aires la misma empresa ¿entendés? que más muchos te dicen que la empresa en realidad es de Massa y de la reta puede ser porque son muy amigos son socios en muchos negocios pero pero es lo mismo es un tipo intocable la reta que tiene muchos escándalos yo lo tengo denunciado en 2010 por negociaciones incompatibles con la función pública y si está la denuncia hecha él está imputado la causa está boya porque nadie la quiere nadie la quiere impulsarla contame porque yo lo tengo montado en un huevo me cae muy mal pero no tendría que ser por eso porque te guste o no te guste porque objetivamente el tipo es corrupto no 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 bueno pero te lo transparento a ver todos son corruptos pero van subiendo en el ranking de cuando los vamos atendiendo según que tanto me rompan las pelotas o me caigan a nivel personal esa es la realidad hay un ranking no es que tampoco ya vamos a llegar a este corrupto sí pero este me rompe las pelotas cada rato así que la reta lo tengo un poco más subidito a la moto me cae mal el tipo es muy corrupto y ha beneficiado a su hermano tiene un hermano que es constructor y lo ha beneficiado directamente en decretos que vos encontrás en el boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires y después muchos negocios yo por parte de esos negocios que él hace donde él beneficia a unos pocos o hace licitaciones amañadas digitadas a tal o cual persona bueno le hizo una denuncia muy firme con mucha documentación en el año 2010 y contra todos los pronósticos pues me decían no la van a desestimar porque nadie lo toca la reta pero estaba tan documentada que no la pudieron desestimar y esa denuncia está hasta el día de hoy a punto tal que si entras a la Wikipedia Horacio López de la reta que te aparece la primera la primera entrada de Google es la de Wikipedia y ahí está mi denuncia y se fue denunciada en 2010 por el periodista Christian Sanz yo calculo que van a jugar a que prescriban en algún momento la causa porque nadie se anima a impulsarla y nadie se anima también a archivarla porque está muy documentado eso pero es un tipo intocable todo el mundo siempre se supieron muchas cosas de la reta de la corrupción de la ciudad de Buenos Aires y jamás se ha dicho nada y te duele porque son los tipos que le pegan mucho al kirchnerismo con razón obviamente porque los kirchneristas son recontra corruptos pero los modos son los mismos y es lo mismo que pasa en Mendoza con Correjo y con Suárez que es su sucesor los tipos manejan la justicia aprietan a los fiscales pero como no son kirchneristas no hay que pegarle y no es así si somos periodistas tenemos que contar la verdad acá no hay ideología obvio a ver yo te pregunto en general capaz que no me querés decir porque bueno entiendo pero la pregunta ideal sería a quien votar esa sería la pregunta ideal a nivel nación pero esa sería la ideal pero ¿quiénes son de los que están ahí los que más cambiarían un poco el avispero por lo menos como para decir bueno vale la pena va a haber un cambio real o seguimos la misma candidato presidencial lo que pasa a ver es muy complicado contestar eso yo te explico porque en general nosotros contestamos a quien vamos a votar por una cuestión emocional yo lo que te contesté es recontra subjetivo y con la esperanza de que no está mal no está mal a ver todas las decisiones son consaltos de fe porque en la democracia vos no tenés 100% de la información no obvio 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 desde ya pero hoy yo los que veo no me gusta ninguno en realidad y siempre cuando voto voto al menos malo nunca voto a alguien que me gusta siempre voto al que menos me disgusta y vos me preguntás ahora no me gusta ninguno y capaz si te tengo que elegir a alguien es alguien que me gusta que es Patricia Bullrich no me encanta Patricia Bullrich pero sé que en la red no va a cambiar las cosas no las va a cambiar porque lo conozco lo conozco en serio lo conozco de haber vivido en Buenos Aires de haber expuesto los negociados más a ni hablar ¿entendés? mi ley no sé me da cosa lo veo medio loco al flaco te lo digo con sinceridad la crítica siempre que dije que para mí la crítica más lógica mi ley más allá de no mirá cómo se financia quiero hablar también de financiamiento de la política si querés pero cómo se financia que esto es lo otro es la de no tiene infraestructura esa es la crítica más lógica claro claro pero no qué sé yo Bullrich es la que me da no sé si la votaría si yo tengo quien vota normalmente vos te vas a quedar de risa yo suelo votar a la izquierda no boludo por qué sí por qué sí pero ¿sabes por qué? a ver pero ¿sabes por qué a los tipos? porque porque son los únicos tipos que no cambian el discurso es tan así no cambian el discurso que atrasan años cientos de años porque se hablan de cosas que no existen en vez de la pluralidad tengo una teoría sobre eso es muy fácil sostener un discurso cuando no se llevan a la práctica tus ideas es que son imposibles de eso no 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 ya lo sé pero ahí donde se meten la piña tienen que cambiar las ideas por ideas nuevas o Cuba entonces mi punto es que es muy cómodo ser el teórico es decir entonces es muy cómodo mantener ese discurso es como que yo de repente ahora me pusiera en pija y dijera listo soy anarcocapitalista y todas las cosas que me vengan a decir y es porque estoy involucrado al Estado y ya está y esa sea mi única respuesta y es una posición cómoda es una posición cómoda yo les digo siempre yo los chuseo y les digo muchachos ¿cuándo viene la revolución? ¿viste por qué? y se enojan cuando les dicen eso pero es verdad ¿cuándo viene la revolución? siempre hablando de lo mismo siempre hablando de lo mismo pero bueno sí sí entonces yo no en eso bueno a ver ¿cómo se financia la política? yo tengo un problema que es que estoy bueno me llevo mal pero bien con un español que está que es un abstento al voto pero el tipo más allá de que ya va a no votar que me parece un error garrafal él está en contra de los sistemas partidarios que obviamente estoy completamente de acuerdo en Argentina para ser candidato tener que formar parte de un partido ahí ya estamos mal ya arrancamos mal porque ya te bajaste la cabeza a alguien en una estructura y la brecha para armar un partido es demasiado alta y demasiado cara entonces crear tu propio partido lleva porque lo armando en los que están los que están no quieren competencia entonces te das cuenta que los sellos ponenle que un partido se armó con buenas intenciones pasaron pero hace 20 años que está y ese partido viene vendiendo su sello hace 20 años sistemáticamente y las buenas intenciones me las metí en el culo entonces mi pregunta es ¿cómo se financia la política? la política se financia siempre de manera ilegal no hay manera de que se financie ilegalmente o se financia una parte legal otra ilegal hubo un cambio muy fuerte con el kirchnerismo porque antes cualquiera podía financiar una campaña política incluso la difusión y demás le han puesto un tope a eso que es la ley de financiamiento de las campañas políticas que es muy bajo entonces te obliga a recurrir a lo ilegal porque no podés decir si viene un tipo y te dice te pongo 10 millones no está transparentado de forma legal lógica teniendo en cuenta lo que realmente saben las cosas entonces caen en la legalidad obligados claro no sé cuánto es ahora el tope pero en su momento eran 300 mil pesos cada persona podía aportar 300 mil pesos y no más que eso entonces si el tipo te quiere aportar 10 millones de dólares no lo dejan no tiene explicación no tiene explicación pero bueno eso es algo que le metió mucha ficha el kirchnerismo a esa limitación por lo que pasó con de narváez en 2009 Francisco de narváez competía con el kirchnerismo tenía mucha plata hizo una campaña espectacular si no de carteles de todo lo demás y en tres meses de marzo a junio del 2009 le ganó a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires una cosa impensada entonces los tipos quedaron recontra caliente por eso recontra caliente pusieron los topes al financiamiento y metieron las PASO que ahora están entrampados ellos en su propia ley y no la quieren derogar porque de orgullosos no más pero los obliga a todos los partidos fíjate lo que ha pasado al kirchnerismo ese corset de financiamiento lo obligó a buscar plata en lugares ilegales que saltó con la mafia en los medicamentos que le decían a los tipos vos haces como que me diste 310 mil pesos no pero yo no te di nada no importa de donde viene la plata vos ponés como que vos pusiste y dan todos aportantes truchos acá mismo le pasó lo mismo fíjate lo que pasó en la provincia de Buenos Aires hay una causa judicial entonces y fíjate los medios casi no hablan de eso porque es incómodo porque los políticos piden que no se hable ¿entendés? y entonces es muy complicado financiar y después aparece Milley diciendo che cada uno ponga la suya y lo destrozan y capaz los periodistas podemos llegar a criticar eso pero los políticos son unos caraduras porque ¿qué político puede decirle a Milley que se financia la RETA ni hablar la RETA usa fondos directamente de la Ciudad de Buenos Aires o sea saca de ahí tiene la caja directamente y saca todos los días no más 10 palos acá 20 palos allá una cosa que me molesta profundamente bueno a ver Milley yo tengo yo luego voy a votar Milley pero yo tengo 10 mil críticas una cosa una aclaración para el chat nomás que está ahí porque yo hay gente que nos está viendo en vivo por supuesto y el chat está que pregunte desde que hoy dijiste que votar a la izquierda se están largando espuma y tipeando hijo de puta madre yo me odio a ver muchachos yo te lo hago más fácil si yo tendría que recomendar a la gente que votar en cualquier democracia le diría que voten o a la izquierda o a la derecha y nunca voten ni a Cambiemos ni al frente de todo porque frente de todo y Cambiemos parasitan las dos ideas de aquellos dos que son los únicos que tienen idea esa es la realidad los únicos que presentan ideas de verdad y que presentan cosas palpables y que saben lo que harían son esas dos fuerzas las otras dos del medio se parasitan y además intercambian jugadores todo el tiempo para aparecerse a la otra y robarle el voto a la otra o sea no solo eso tienen muchos negocios los kirreritas y los de Cambiemos tienen muchos negocios que los expone un periodista que se llama Marcelo López Maciá en un libro que se llama Los Pactos Proca que no se lo quisieron publicar hay detalles a todos los negocios en la ciudad de Buenos Aires entonces te das cuenta que en algún punto son socios acá donde me dicen Miriam bueno la pobre Manuela Castañeda tiene idea todo lo demás chicos que sean buena o mala es otra cosa estamos hablando de tener idea de ahí pueden ser una porquería eso es ya otra historia solamente digo que se presentan como por ejemplo grabó y grabó un video diciendo que es lo que haría si ganara aunque ya grabó y es parte del establishment pero no es la misma izquierda que Nico del Caño pero aún así por lo menos dijo que yo no estoy que además de ser inviable lo que dijo una vergüenza está lleno de negociado una suciedad increíble que solamente va a terminar en más desempleo que solamente va a terminar en gente criándose pensando que el Estado tiene que financiarla en lugar de tener que salir a buscar el panello que todo lo sí, bárbaro pero se paró delante de una cámara y dijo que lo que iba a hacer que de última a mí me da material para responderle porque qué es lo que pasa hoy con mirá por ejemplo el pelado Larreta mi mayor problema con el pelado Larreta no es lo que promete es que yo le crea yo no le creo porque cuando cuando él toma las decisiones que toma no las toma en base a las propuestas de campaña que tiene ahora las toma en base a lo que le conviene por ejemplo le habían quitado un punto del PBI bueno ahí es donde tenías que achicar un punto de no, un punto de comparticipación perdón le habían achicado un punto de comparticipación ahí tenías que achicar un punto de comparticipación en tu Estado no, puso un impuesto a la gente ah, pero después lo sacó ah, chupame la pica qué significa esto que cuando haya un problema la pecheo yo no la pechea él la tiene que pechear él es su trabajo pechearlo un gran administrador es un tipo que la pechea él no la pecheo yo si no, cagamos fuego entonces cuando me dice voy a bajar los impuestos me quedo como chabón que el único impuesto que sacaste es uno que inventaste vos y después me subiste todos los otros impuestos y la recaudación en la ciudad aumenta o sea, no son ejemplos de lo que dicen pero tengo que admitir tengo que admitir que mal que mal Larreta mi ley y dejá de contar porque lo que dice ahora vos no son campaña son los únicos que presentaron propuestas si ustedes leen las propuestas de 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 iba a decir Lilita de Bullrich es fuerza orden son palabras no son propuestas si vos lees las propuestas de Massa esa es tan buenísima empieza el documento la plataforma electoral de Massa diciendo vamos a continuar con lo que prometimos en el 2019 así que no prometiste nada en el 2019 yo revisé no hicieron nada de lo que prometieron o lo hicieron de otra manera no sé además que es lo mismo ¿qué tengo que entender de esto? no hacen promesa entonces tengo que admitir que por lo menos yo veo eso como para poder putearlos van con el hecho de que presente propuestas pero mi problema con Massa con Massa con Larreta no le creo directamente no le creo muy lindo todo como se ve en el documento pero no le creo que lo haga me sorprendería un montón bueno igual me fui por el me fui al tema acá llegó Juan Pablo ahí se está conectando hola hola Juan Pablo no se te ve ahí se te ve bueno normalmente todavía estamos tiempo de hablar de Massa sí normalmente el podcast Cristian te cuento es Juan Pablo yo y nosotros solo o a veces un invitado Juan Pablo hoy tenía problemas por centro más tarde así que nada Juan Pablo vos seguramente lo estabas viendo y estás lleno de preguntas sobre Massa sí o sea de hecho lo que me estaba pasando era que me tenía que pegar un baño pero lo estaba escuchando y me parecía muy interesante para empezar ¿te escuchaste desnudo? no porque es lo que me acaba de decir que te desnudaste para escucharnos para mí desnudarse es parte del proceso de bañarse esto siempre es así no Cristian pará que ahora viene la parte interesante y no me empiezo a hablar de cómo se desnudó para escuchar somos esto no no pará hablando en serio me pareció muy interesante lo que dijiste sobre Carlitos Menem y sobre Massa lo que me quedó duda es tipo de lo de de lo de Nisman no no vieron nada no 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 pasó no no llegamos solos no 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 lo que pasa es que son tantos temas hablamos hasta de Julio López pero está el tema AMIA el tema Nisman hablamos hasta de Yabran pero sí es verdad eso también otra cosa Yabran se suicidó yo creo que no lo que pasa es que no hay nada no hay nada no hay documento que te demuestre que no pero yo tengo muchos indicios de que no se suicidó este porque pasaron muchas cosas las podía contar pero son muchísimas las que pasaron que te hace creer que no se suicidó de hecho apareció una foto de él un año después de que supuestamente se murió en el año 99 en Cuba un tipo que es igual la familia dijo no no es Yabran y yo te mostro la foto de Yabran después una huella que apareció de Yabran en el año 2004 en una compraventa de una propiedad en Miami y si pasaron muchas cosas es raro es raro pero eso no está muy bien documentado a propósito obviamente ¿no? no sí claro obvio obvio en paz a mí me te juro hay una cosa que me parece grandiosa es la forma en la que vos haces periodismo no quiero sonar a chupamedia ni nada por el estilo porque de vuelta siento que es el modelo youtuber digamos siento que es el de mirá a mí me financia a la gente si quiere yo voy a decir lo que quiera y se vayan toda la mierda y así deusivamente vos cómo ves el futuro de la tele y el periodismo? mira la tele va a durar mucho más pero va a perder impacto y va a perder protagonismo esto es lo mismo que pasó con los medios en papel y en internet que decían va a morir el papel el papel no muere queda para el tipo que es más conservador la gente más grande y el más joven mira en plataformas digitales yo hoy por ejemplo ni un libro te leo en papel el libro me lo bajo en el iReader en el Kindle que me regaló mi hija y es 10 veces mejor que el papel ¿por qué? porque puedo mejorar la letra la puedo agrandar la puedo achicar si estoy buscando algo pongo la palabra y me la encuentro en el papel no puedo hacer eso yo leo con Reader en el celular mira ah bueno vos estás loco pero yo no me da la vista pero si no lo haría pero bueno con estas nuevas plataformas pasa lo mismo y fíjate los medios tardaron mucho en dar la entidad fíjate que yo le he hablado con periodistas de la televisión que decían no hay que dar la entidad porque son la competencia y nos van a venir nos van a desbancar y vos hoy ves Bendita TV y te pasan informes de Miguel Granados en YouTube ¿entendés? y eso era impensado hace dos años no hace 10 años hace dos años era impensado entonces ya es eso te demuestra que ya son ya están al mismo nivel por lo menos y va camino a desbancar mi hija tiene 21 años y no te ve televisión te mira todo streaming y en su momento entraba a los espacios de Twitter y se informaba así y los pibes vienen con ese chico ¿entendés? y los periodistas creemos porque me incluyo que los pibes nuevos las nuevas generaciones entran a ver tu diario digital y les encanta como titular serio con una foto seria con un tipo con traje y corbata y no los pibes están recontra aburridos de eso les gusta otro tipo de comunicación les gusta esto que hacés vos por eso el éxito de ustedes y que va a ser creciente y los medios no es que van a morir van a seguir para la gente más grande para mí no van a morir con la gente que los ve o sea es una cuestión claro lo mismo que va a pasar con el diario de papel el diario de papel va a ir muriendo con la gente que ya no lo lee llevado y te lo regalan el diario igual a ver por ejemplo hay cosas que para mí siempre van a tener su público yo siempre pongo el mismo ejemplo el tachero te escucha en la radio y por ende cualquier persona que se estuvo en taxi también te va a escuchar la radio y entonces el periodismo por nadie va a seguir existiendo para mí la tele también tiene su grupo de gente que no quiere pensar que quiere apagar el cerebro que no quiere pensar en qué voy a poner entonces prende el televisor y lo que hay lo mira eso también existe es un poco más complicado pero sí igual la radio es un fenómeno totalmente aparte la radio es un fenómeno totalmente aparte que es indescriptible que es otra cosa es una compañía que vos tenés que así todo te cuento que he visto tacheros y sobre todo gente de Uber que no va escuchando radio va escuchando un podcast ¿entendés? está muy de moda eso y me sorprende o un audiolibro y lo ves cada vez más eso pero sí obvio que hay público para todo el mundo y el tema de la tele es todo un tema en sí porque a ver hoy la tele es muy poco cada vez menos gente tiene cable leí el otro día una nota que el 50% de la gente ya tuvo que dar debajo del cable por la pobreza que hay por el quilombo que es el país no sé qué va a pasar a futuro mucha de esa gente se pone TDA que es la televisión digital terrestre ¿y qué tenés en la TDA? tenés los canales de aire más paca paca más canal encuentro que está bueno a mí me gusta canal encuentro pero no tenés mucho mal yo no agarro no toco ni canal encuentro la TV pública todo lo que es TV pública no la toco ningún palo pero sí te doy la razón de que si vos tenés una en MarTV y no tenés cable no es como que quedás afuera del mundo podés entrar a Netflix y ver Netflix podés entrar a Pluto TV y ver Pluto TV podés entrar a... o sea quedás dentro eso es lo que viene eso es lo que viene y va a quedar gente tiene razón Juan Pablo va a quedar gente que le gusta al otro pero son cada vez menos y lo saben el tiempo lo sabe ahora tengo una... o sea Fantino es un visionario para vos ¿por qué? no sé qué dijo Fantino Fantino se abrió un canal de streaming aparentemente es otra cosa que yo no entiendo hay gente que la gente que trabaja en televisión pasa de hacer televisión con un formato de televisión con un formato de hacer programas de no interactuar con la gente de mostrarse atrás de un escritorio con un invitado a hacer streaming con un escritorio con no interactuar con la gente con un formato determinado con un invitado y no sé si eso o sea se traduce tan literal eso es lo que vos siempre decís tipito con el tema de Viviana Canosa por ejemplo que cuando quiso hacer streaming se hizo televisión en streaming para mí el programa de Fantino es más o menos por ahí sí no entienden el formato a ver este formato sobrevive por dos razones la primera razón es por su bajo costo es así en el momento que empiezan a aumentar los costos se vuelve inviable porque yo tendría que estar pagándole a técnicos tendría que pagarle para que no entendamos los costos que tengo ahora son el whereby que estamos usando que en general lo usamos en general usamos un servicio gratis pero hoy estoy usando un servicio pago que me sale 180 dólares al año que no es nada después todo lo que estoy usando de equipo podría reemplazarse por alternativas muchísimo más baratas y no cambiaría mucho y ya está esos son todos los gastos y después la buena voluntad de Juan Pablo de venir que no representa un gasto porque es su buena voluntad entonces y tu buena voluntad Cristian entonces esto se mantiene y se sostiene gracias a eso y la segunda razón por la cual se sostiene perdón estos no me van a agarpar entonces si te vamos a agarpar que no te hagas drama te va a aparecer un camión de boca afuera y luego te va a llamar a mi amigo y lo segundo es que cambia la forma en la que conecta la gente como los streamers se pasan tantas horas delante de la cámara se vuelve imposible sostener el personaje se cae entonces la gente empieza a apreciar mucho más la honestidad antes que incluso te diría la moral prefieren a un tipo que capaz que sea un racista de mierda o un hijo de puta o un misoque pero por lo menos honesto y prende la cámara y es mientras que lo otro vos sentís escuchás cuando cualquier periodista pone el freno lo escuchás decís pero acá podría haber preguntado tal cosa y se calmó o como dijiste que hipocresía la de estar juzgando a un tipo que pide plata para que se financien personalmente cada candidato pero nos hacemos los pilotos con otro se nota y en el streaming te chupa un huevo entonces como te chupa un huevo cambió la forma en la que conectás con la persona o se sinceró más quizás porque vos dijiste hoy más temprano nuestras decisiones son emocionales siempre lo fueron no es que de repente nos volvimos racionales gracias a internet pero hay otro fenómeno ahí también que es la intermediación el periodista que vos en televisión es parte de una estructura a la cual no le permiten decir lo que quiere ese periodista por más que él proclame y diga yo soy independiente digo lo que quiero sabemos que no y la gente mastica vidrio pero no lo traga entonces se hace la que se lo cree pero no está creciendo entonces vos sabés está mirando la nación más y sabés o C5N si querés y sabés que el tipo te está diciendo y arriba de él está este Cristóbal López en cambio lo tuyo es directo nadie te pone un freno nadie te va a decir lo que tenés que decir yo creo que las valijas también llueven para este lado a mí me ofrecieron como a todo el mundo en algún momento un quiero que se entienda no es tanto el hablar a favor de sino el tanto de hacerte el pelotudo con claro suele ser más un ignorá esto o dejá de tocar este tema más que un volvete mañana esto no no chupó huevo eso o sea intentos vuelan para todos lados pero aún así yo no lo entiendo tampoco porque lo hablábamos una vez con Juan Pablo te podés vender una sola vez porque después ya está es una sola vez que podés venderte la credibilidad la perdés para siempre yo no sé cómo después de que salió como la noticia de que eso de la venta de candidaturas la justicia no pudo probar nada yo no sé cómo Viviana Canosa de eso no sé cómo vuelve le pegó tres días seguidos a Miller y con eso ahora cómo hace bueno pero la mandaron a decir eso me chupó un huevo ella puso la cara sí pero a ver lo dijo el problema es que fue y lo dijo no es que el problema que te manden yo entiendo la lógica lo sé lo sé y cuando te mandan la cara la puso ella lamentablemente sí obvio además perdón en las cagadas generalmente se las manda el cocinero pero la bardeada se la come el mozo acá la que puso la cara fue ella no importa quién le haya pagado a ella o en la situación debe haber estado en una situación muy jodida ella para decir eso no le debe haber gustado mucho a lo que voy es sería muy fácil decir fue solo la cagada de ella pero hay todo un sistema es perversísimo el sistema el sistema es perverso pero por ejemplo que la nación más responde a tal o cual político ya lo sabíamos ahora que Viviana Canosa estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de mantener ese trabajo no lo sabíamos ahora lo sabemos claro pasó lo mismo con la nata que vos decías bueno a ver yo entiendo donde está paró la nata y todos creíamos que la figura de la nata tenía traída tanto rating y estaba tan por arriba que vos decís no se va a vender no va a pasar bueno uno que conoce un poco de historia capaz que sí se daba cuenta que se iba a vender pero y después empezó como a callar y vos decís el pelotudo y a operar y vos decís ¿qué es esto? ¿dónde quedó esas investigaciones más grandes? que también tengo la pregunta pero no sé si te querés meter en el tema pero ¿de qué tanto hay operaciones en cosas como la ruta del dinero acá y todo lo demás? o las tenemos mirá no no la ruta del dinero acá es real es totalmente real y pasó el grupo Cari le quiso dar mucha entidad para una cuestión electoral y política pero fue real ahí no hubo ahí no hubo ninguna operación y si hubo fue alguno que quiso meter algo y sufrió alguna cosita pero no ahí fue el último gran momento para Miguel sí tal cual después sí lo que hubo fue un aprovechamiento de todo el tema Aníbal Fernández en 2015 que a mí me llamaron inclusive de periodismo para todos porque estaban las elecciones y Aníbal era candidato a la provincia de Buenos Aires y me empezaron a sacar cosas viejas porque sacaban investigaciones mías del 2004 2008 2009 era como medio forzado todo y nada yo salía ahí porque salía en el programa de periodismo para todos en ese momento y después me di cuenta que sí que se había utilizado eso digamos para hacer política para bajarlo digamos Aníbal y lo lograron porque el grupo Cari es un monstruo y ahí la nata digamos no creo que pueda pecar de ingenuo porque o sea es como yo a esta altura yo no me como una operación yo sé quién me está operando y cómo me opera me pasa todo el tiempo ahora es vergonzoso ahora es un cambiemita férrimo claro claro bueno pero eso digamos eso fue eso sí fue una cosa de contra insuflada viste agrandada sobre la base del dato cierto porque el dato fue real pero pero nada lo metieron de la nada metieron ese informe una semana de la selección era como muy obvio tengo una pregunta que hace que la gente emigre esta es una pregunta muy PLP y es vos crees que existe la posibilidad de cambiar las cosas en base a los candidatos que están ahora no sé no sé siempre se apropia es difícil porque depende de muchísimos factores no es que no es un switch que vos subís yo lo veo yo tengo una visión muy sencilla e inocente de tema para mí con yo qué sé por ejemplo la dolarización y destruir la coparticipación en general ya estamos después si al tipo lo matan bueno lo matan pero ya me sacaron dos cosas que realmente cambiarían al país a nivel estructural fuerte sí lo que pasa a ver el tema es que no alcanza con eso porque esto es un cambio de base el tema es el que venga llámese como se llame tiene un quilombo tiene un quilombo tiene una cosa una bomba que desarmar en cuatro años que es muy poco tiempo y no se puede ocupar de casi nada porque son tantas cada vez son más encima con el temor de que lo piqueteen que le corten la calle que lo puteen que le hagan un golpe porque la Argentina es así encima la Argentina puede ser Canadá o puede ser Bagdad depende de quién esté y qué decisión tome y nosotros necesitamos sí ah no, ahora terminé en terminar y tengo una teoría medio rara medio sacada del culo no, ok lo que necesitamos nosotros es algo que nos están proponiendo los candidatos que es un cambio cultural social es decir acá hay que empezar a meter baterías en el jardín de infantes en la primaria de entología por ejemplo que es ética y moral y que los pibes crezcan sabiendo que esto se hace y esto no se hace porque está mal a la mujer hay que respetarla porque hay que respetarla vos vas a un país como Chile acá en Mendoza al lado de Chile y los tipos hacen todo bien te pagan los impuestos los explotan los impuestos de hecho y vos decís che pero por qué todos pagan impuestos y nadie evade no sé te dicen los tipos nos educaron así ya de chiquito nos dicen eso y vos vas a cruzar la calle por el medio y los coches paran y nadie pasa un semáforo en rojo y nadie está lleno donde no tiene que estar antes de llegar a la teoría de sacar el culo te digo qué es lo que opinó de lo que me acabas de decir yo lo noto como vamos a decirlo así como patrón en los países más productivos y ser productivo es básicamente no tan de interferencia del estado en los países más productivos se suelen respetar más las reglas que en los países menos productivos y en los países menos productivos suele encontrarse aunque sean informales o formales más reglas lo que te quiero decir es esto yo también pensaba que la ética se podía enseñar y que la moral se podía enseñar yo tuve ética y ciudadanía en la escuela todos tuvimos ética y ciudadanía y todos los ladrones también tuvieron a todos los que vinieron tuvieron educación sexual también no porque eso fue de grande yo no sé yo no sé si a ver no sé qué tan científica es tu afirmación de los países propios habría que ver capaz que tenés razón capaz que no yo lo que digo es todo es hábito todo es hábito pero es un poco más riego una vez que vos generás riqueza o sea una vez que vos sos que vos entendés la relación entre esfuerzo igual obtengo y que no hay interfiriendo otra fuerza diciendo si vos sos mi plebe yo te doy cosas o sea si vos no competís con eso o sea no competís con el Estado empieza a haber una especie de respeto por lo que uno hace por sí mismo por la propiedad privada por la propiedad de uno porque empieza a entender cuánto cuesta el nivel de esfuerzo y todo lo demás que se vuelve un mejor formador de moral ¿sí? que otras cosas entonces empezás a respetar un poco más lo tuyo y empezás a entender incluso hasta lo público como algo un poco o sea se da menos la no me sale ahora la frase que es cuando como es algo público y es de todos no es de nadie entonces nadie lo cuida un poco medio la tragedia de los no me acuerdo vale de los comunes de los comunes ahí está la tragedia de los comunes se da un poco menos la tragedia de los comunes que siempre se va a dar pero se da un poco menos que como es de todos nadie lo cuida y se empieza a cuidar un poco más porque se entiende más la relación de qué es lo que me están quitando incluso en los países más prósperos la relación impuestos es más clara yo te saco esto incluso el mejor citado para mí en Estados Unidos en cuanto a los impuestos vienen después de lo que compraste cosa que entienda cómo te garcha el Estado para entender un poquitito más qué es lo tuyo qué es lo nuestro cuánto cuesta cuánto no y acá es como que nada acá no sabemos lo de luz está en parte subsidiado entonces ni siquiera sabes cuánto realmente estás pagando tenés que pagar de lugo o lo que sea cualquier cosa que te cruces transporte cualquier cosa que consuma en Argentina te ha subsidado entonces no entendés cuánto es tuyo cuánto no el político sale a decirte que es todo un favor de él entonces cuando yo escucho de lo que se puede enseñar ética yo digo bárbaro yo enseño ética y después sale el pibe y se expone a esta sociedad ¿por qué no se va a meter la ética y la mora en el culo? No, pero obvio no solamente enseñar ética es más complejo es mostrar un ejemplo los chilenos viven en un país donde los matan con impuestos muy desiguales pero las libertades que tenés para formar una empresa y la cantidad una cosita esto es un tema que a mí siempre me encanta a mí mi mejor profesor de ética y ciudadanía que tuve en la escuela fue Sergio Massa también sí no, bueno te lo voy enseñando algo no, mi mejor profesor fue un gordo de plástica de hecho y el gordo dijo muy claro dice la ética en Argentina te la define por qué vas en cana y por qué no entonces es muy difícil enseñar ética y enseñar una teoría porque lamentablemente la teoría se tiene que adaptar a la práctica y no la práctica de la teoría lamentablemente tenía un problema de huevo y gallina acá ¿por qué? porque si yo vos te explico que robar está mal y vos después leés un libro que se llama Masa Confidencial donde aparece un tipo que aparentemente robó un montón y se está presentando para presidente y mirá honestamente a mí me queda que si yo robo y lo hago bien a lo mejor no es que voy en cana a lo mejor voy a ser presidente ¿entendés? si lo hago suficientemente bien entonces es muy difícil que haya una base teórica siendo que la práctica está tan tan separada de la teoría entonces en Argentina puntualmente la ética pasa por por qué vas en cana y por qué no ahora vos tenés gente que en teoría es buena gente y de repente vos la ves que roba o vos la ves que no sé siendo a lo más pelotudo vos ves que tiran papel en la calle y nadie le dice nada y tiran una colilla de cigarrillo en la calle y nadie le dice nada y entonces ¿por qué no lo vas a hacer vos? o van y el perro hace así hace caca en el piso y no la juntan en total ya va a venir alguien a juntarla o van y te cortan la calle en la 9 de julio te dejan un desastre y en total ya va a venir alguien a limpiar vos ves que eso pasa ¿y qué gana te dan de cuidar algo? ¿y qué gana te dan de portarte bien? y vos ves que en otros lugares no pasa ¿y qué pasa en esos lugares donde esto no pasa? y reprimen 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 entonces claro bueno mirá resulta que que esta ética de si haces algo malo vas en cana aplica en todos lados pasa que en otros lados cuando haces algo malo realmente vas en cana en cambio en Argentina no y eso es es bastante complicado de corregir o sea tendrías que dar el ejemplo ahora ¿quién le pone el cascabel al gato? porque están todos sucios puede ser una pelotude ¿puedes decir una pelotude estipito? si no yo vengo como un campeón acá diciendo pelotude así que no te dará bien acá lo único que digo eso sería Cristian yo vengo diciendo chiste yo te digo una cosa a ver yo en este momento el candidato en Argentina que más bancaría por una cuestión así de de lo que se conoce como falacia de privación relativa o sea no tengo mejores alternativas o sea comete lo que hay porque los nenes en África se están muriendo de hambre es a Milley ponele ¿no? ahora en Milley por decirte algo ¿no? Banca hay canales que hablan de Milley en las redes y esos canales que hablan de Milley en las redes generalmente lo que hacen es pasar sin edición sin ningún tipo de escrúpula a ver si hasta en vivo un fragmento, pum, de algo que se está pasando por televisión. Flaco, eso es robar, porque le estás sacando todo el esfuerzo, todas las cámaras, toda la producción al tipo que puso la televisión y te lo estás llevando para tu canal Man, estás robando ¿Entendés? Y estás haciendo campaña, robando ¿Ese tipo es el que va a cambiar a Argentina? Dale boludo, dale, ¿entendés? Entonces, dejemos de hacer lo que criticamos y después ahí se puede llegar a cambiar Ahora, fíjate que hasta en las boludeces estamos haciendo las cosas mal Entonces, claro, y bueno Entonces, a ver, pasa eso, y lo festejamos y le hacemos la mirada para otro lado, porque si no ganan a nuestros hijos de puta. ¿Que somos hijos de puta? Sí, probablemente Estamos en ese país Eso es lo que somos O sea, no podés enseñar esto Porque si yo estoy en la escuela, explico, esto está mal Vos me decís, sí, sí, está mal Y después vas a aprender televisión y vas a mirar el fragmento de la televisión subido a YouTube ¿Qué sé yo? No sé si se entiende lo que digo, Tipito Sí, se entiende, Cristian Sí, sí, por eso mi idea es que desde el jardín de infantes tiene que ser cuando sos chiquitito Porque pasa eso, es lo que dice él Tal y bueno Tal y bueno Sí, sí, tenés que crear el hábito De vuelta Si vos estás en un sistema donde para sobrevivir tenés que evadir impuestos Pues esto es real Eso hay que cambiar todo Hay que cambiar todo Pero si no es una exageración lo que estoy diciendo Porque capaz que la gente piensa que es una exageración lo que evadir para... No, no, no Verdurería que no evade Verdurería que cierra Verdurería que no es Para que se entienda así corta la bocha Porque por lo menos yo nunca fui a una verdurería y me facturaron 12 mandarinas Eso nunca me pasó en la puta vida Y no va a pasar nunca Es así Porque ni siquiera ya El cajón de mandarinas viene en negro Porque el cajón de mandarinas no viene diciendo Te traje 300 mandarinas Fírmame acá, por favor No sucede ¿Sí? Entonces, en un país donde vos tenés que caer en la Si se quiere, muy entre comillas Porque para mí, pero bueno La inmoralidad Para subsistir Yo no creo que haya Educación que aguante Por eso es que El cambio que veo posible Es que el Estado se corra en muchas cosas Porque el Estado es la La primera barra de ineficiencia Por cuestiones naturales No, no De vuelta Vos tenés que escribir una nota Vos escribís porque a vos te gusta Bien Bárbaro También tiene que llegar a fin de mes ¿Sí? Bueno Los recursos que vos generás Y todo lo demás Todo depende de vos Y vos sos dueño de tu producción Y entendés perfectamente Qué es lo que tenés que hacer El tipo que está en el Estado Puede hacer un mal trabajo Y le va bien igual No hay incentivos para que funcione Cuando vos transformás algo en público Lo destruiste Telam es una vergüenza Es una vergüenza Telam es una vergüenza como medio Pero literal Lo digo Por mí que cierren a la mierda Telam Pero mi preocupación es El tipo que gane ¿Cómo cambian las cosas? Muy complicado Hay que ver si se anima Y después aguantarse lo que viene Porque son muchos Se van activando bombas todos los días Que después hay que desactivarlas Una por una Además, perdón No, pero Si vos te querés meter en la política Lo primero que van a hacer Los tipos que ya están en la política Asegurarte que vos te ensucies Porque si no los dejas en evidencia ellos Para vos Eso es una buena pregunta Para vos ¿Es injusto Es injusto juzgar a un político Por estar un poco sucio? Depende de quién los juzgue Ese es el tema Esto es como lo de mi ley Si los periodistas criticamos Que el tipo le cobra a los candidatos Para estar en la lista Está bien Porque es una opinión Y es un periodista Y está perfecto Ahora Si el que lo critica es un político Que Ya sea cambiemos No, no, no No está bien Digo Entendiendo la política Como El arte de acordar Fui tan generoso Con lo que acabo de decir Impresionante Suenan como Son todas Unas carmenitas No, yo entendí la pregunta Sí, claro Pero entendiendo como el arte de acordar ¿Puedo realmente juzgar a un político Por acordar? Depende El límite siempre es Algo que se llama código penal Si se viola el código penal Está mal Si no se viola Está bien Hay políticos que juegan al límite Y no lo violan el código penal Hay políticos que sí Y en general no lo sabemos A veces parece que no Y sí Y viceversa Entonces es complicado Antes de que te vayas Porque este fragmento Se va a llamar Lo de masa Lo de masa Me encanta lo de masa Sí, sí, sí Volvamos a lo de masa Obviamente primero quiero Antes de continuar Con la próxima pregunta ¿Dónde pueden descargar tu libro? Yo tengo un diario Que se llama Dirijo dos sitios Uno es un portal Y otro es un diario El diario se llama MendozaToday.com MendozaToday.com Ahí está el libro Y si no En Periódico Tribuna Que es Hace 20 años que lo dirijo PeriódicoTribuna.com.ar Y si no me escriben A mi mail Que es Elperiodista ArrobaGmail.com De hecho mucha gente Me ha escrito estos días Todo junto Elperiodista ArrobaGmail.com Lo hice así fácil Para poder decirlo Sí, sí A más le cagaste La estructura A un montón de gente O sea Te juntás con Elabogado ArrobaGmail.com De acuerdo Sí, sí, sí Y ahí Yo les contesto Se los mando gratis Aclaro que es gratis Otra cosa más El libro tiene 90 páginas Y tiene un interlineado De 1.5 O sea que Los reclones son así Nada Se lo lastran en 10 minutos Acá no es excusa Como yo dije De ser youtuber Lo dolen en 2 segundos De verdad lo digo Te agradezco Me contame lo de Lo del Fíjense que buen conductor De un programa que soy Que le dije al tipo Me metiste un interlineado Escribite 3 palabras Y el otro me dice Te agradezco Soy un capo Le caigo bien a todo el mundo Franco no se lo tomó tan bien ¿Eh? Franco no se lo tomó tan bien No, Franco no se lo tomó tan bien No, no, pero A ver Tengo una Una Pregunta sobre El enriquecimiento ilícito Vos me dijiste Que Massa Se enriqueció Ilícitamente ¿Me lo podés 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 profundizar En el tema? Sí, él tiene Yo lo detallo en el libro Porque Hasta doy el nombre De los testaferros Él tiene varios testaferros El más importante Es un tipo que se llama Daniel Guerra Que era un vendedor De envases plásticos Lo conoce hace poco Daniel Guerra Poco antes del año 2010 Un tipo que no tenía O sea, tiene una fábrica De envases de plástico No es ni siquiera Clase alta el tipo Ahora es multimillonario Y entonces Massa Le empieza a pedir Que compre cosas A nombre de él Entonces le compra Un departamento En 2013 En Valharbour En la zona más cara de Miami Que es lo de Massa Lo de Massa Es decir La gente que En Miami viven muchos argentinos Incluida zona Jiménez Que viaja mucho Tinegui Entonces todos Cuando van a Miami Está Massa en Miami Dicen Vamos a lo de Massa Porque es el departamento de Massa Entonces lo compra Daniel Guerra Pero nunca va Daniel Guerra Sino que va a Massa Porque es él Y después Daniel Guerra Es el mismo que compra El Aras En 8 millones de dólares En San Andrés de Giles Que encima lo compra De manera ilegal Porque lo compra a calle Es una finca, ¿no? Es un campo enorme Que se llama La Vanguardia Le dicen lo de Massa La Vanguardia Con caballos y todo Imaginate Y llega Massa Con su familia En helicóptero Porque el tipo Es un terrateniente Y cuando vos vas Y hablás con la gente En la zona Te dice Ah, los de Massa Sí, esa ya Te dice Entonces Y fue y pagó 8 millones de dólares Que no se puede Es decir Transacciones superiores A cierto monto de dinero No se pueden hacer en efectivo Y el tipo fue ¿Pero 8 millones de dólares ¿Qué compró? Un Aras Un Aras Con caballos y todo ¿Pero cuántas hectáreas Tiene eso? ¿Sabes? No, son cientos y cientos Es una cosa enorme Es una cosa descomunal Que yo no lo tengo mensurado Pero Imaginate que Cuando yo lo denuncio Que fue en agosto del 2022 El año pasado Tengo hasta una de las personas Que estuvo En la compra del Aras Una persona estuvo ahí Porque hubo mucha gente involucrada Que es uno de los que me cuenta Lo que pasó Y él me dice Mirá Si vos vas a presentar la denuncia Poneme como testigo Que yo voy de claro Bueno La justicia nada de nada Es decir Se lo van pasando la denuncia Como papa caliente Se la pasan de un juzgado a otro Había gente quejándose en el pueblo Antes de que se termine Porque hubo un preaviso de la compra Se corrió rápido Porque es un pueblo Se corrió rápido la bola Y había gente Que me acuerdo Que en ese momento Le estaban escribiendo a todo el mundo A mí me escribieron A todo el mundo Y yo como estaba Mirá Si no lo puedo chequear No te lo puedo difundir Si, si Porque aparte Trajo toda una movida El hecho de que Maza va en helicóptero Le molesta a los lugareños Porque Imagina a todo tipo Que decide vivir en un lugar Como San Andrés de Giles Que es Como vivir en Frank En Santa Fe Si, si Nunca viene helicóptero en su En el helicóptero Claro Pará Volaban las cosas Claro Ya llegó Ya llegó el avión Y Y les molesta a los tipos Realmente les molesta Porque aparte va todo el tiempo Maza ahí Entonces le jode Por eso las quejas Pero Así de grave es la cosa ¿Entendés? Y otra vez lo digo Ocho millones de dólares Ocho millones de pesos A mí me suena mucho Ocho millones de pesos Es una enormidad Así que Maza tenga Ocho millones de dólares Más todo lo demás que tiene Porque tiene muchas cosas Que las describo yo en el libro De hecho Este Es mucho Ha robado mucho Porque no la hizo laburando No es que es el dueño De la serenísima Claro Es un montón Y Y una pregunta inconexa Pero ya para ir cerrando Eh A ver El kirchnerismo mutó De una manera rara O sea Siempre fue robo Sí Pero había una cosa Que era Que medio molesta Que era Está bien Robame Pero no tenés que ser chavista La concha de tu hermana O sea Porque Porque al final de cuentas Caemos No es que el político En Estados Unidos No roba El político En Estados Unidos No roba Todos los políticos En todos lados roban Claro Es lo que dice Juan Pablo Tal cual El tema es que cada tanto Alguien va preso En otros países Acá nadie va preso Sí, sí También Pero es como Bueno Boris Johnson tuvo que Está por Está complicado Con el tema Del party gate Y nosotros Tenemos a Alberto Ahí dando por culo Todavía Increíblemente Sí, Alberto Tuve una party Que no sé si fue Gay Pero En la casa No le pasó nada Pero Mi problema Es que Perdón Mi problema No Mi pregunta Es esta Yo El kirchnerismo Era Mucha vista Más Pareciera ser Menos Pareciera Más Ser Una especie De Algo más Parecido A Putin Un Capitalismo De amigo O algo Por el estilo Para vos Es extensión De lo que fue El kirchnerismo O incluso Con más Algunas cosas Van a cambiar O nos vamos a ir Es parte de la caída Una buena pregunta No Más es otra cosa Y él Se está diciéndole A la gente Con la que trabaja Que me lo cuentan a mí De hecho Es la putea Cristina Él dice Hasta el día de hoy Que está loca Cristina Una cosa que tenemos En común con Más Increíble Viste Pero Bueno Pero es parte De esa De esa De ese doble Discurso que él tiene Ahí ya le elogia En público Pero en privado La critica mucho Que se vio en su momento Con los cables De Wikileaks En el año 2011 Que él siendo Jefe de gabinete Decía que Néstor Era un psicópata Después lo negó Pero estaban los cables De Wikileaks Más allá Lo va a sepultar Al kirchnerismo Y parte de Por qué el establishment Lo banca Es por eso Porque él le dice A los tipos en privado Che Yo llego Y los mato a todos Cristina lo sabe No es que es tonta Te imaginas Tiene todo el poder Del estado Los mismos tipos Le cuentan Pero Cristina ¿Sabés lo que dice? Dice Es este tipo Que lo tengo Carpeteado Porque te imaginas Que si yo sé Esto Ellos deben saber Cien cosas más O es Una Patricia Bullrich O un Milley Ponele Que no voy a poder Negociar nada Prefiero a esto Que es el mal menor Por eso vos ves Que es medio indigesto Están incómodos No están contentos Cristina no lo pone Cristina no lo pone A Massa Massa simplemente Le gana la pulseada O sea Massa es hoy El tipo con más poder A nivel público Privado en la Argentina Totalmente Massa lo que hizo Fue hacer lobby Con los gobernadores Cristina se durmió Ahí Ella pensó Que Massa No Ella estaba Promocionándolo A Guado de Pedro Por todos lados Así ¿Qué fue eso? Tenía algo de información Una jugada triste ¿Qué fue esa jugada extraña? Ella pensó Ella pensó Que ella podía poner a dedo Como siempre el candidato Y Massa Mientras ella estaba hablando Y Guado hacía el video Contento Que se yo Massa estaba hablando Con todo el mundo Hablaba con el círculo rojo Hablaba con la baja de Estados Unidos Hablaba con los gobernadores Salvo con uno Obviamente Que es Mansur Porque Mansur era el que Aparecía Que iba a ir justamente Con Guado de Pedro Pero después hablaba Con los otros 23 gobernadores Y le dijo Muchacho Este De Promocionenme a mí Hagan presión Llámenle a Cristina Y díganle No, el candidato es Massa Y háganlo todos juntos Y eso pasó un viernes El jueves estaba Cristina promocionando Y el viernes Los gobernadores presionando Durante toda la mañana a Cristina Cristina tuvo que ceder No le gustó nada Y a la tarde tuvimos el anuncio De que Massa era el candidato presidente Bien Y tengo una pregunta del chat Que es Que me dicen No, Massa ese Porque acá Acá nos gustan todas las conspiranoias Por más de que yo sé Que algunas son bastante reales Pero nos gustan todas Sí, me imagino masonería O algo así No, 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 no No, no, no Está bastante real Massa está puesto por China Dicen No es que está puesto por China Pero él Viste lo que te digo Él Él le vende a todo el mundo El discurso De que él va a hacer Lo que quieren los demás Viste A los banqueros Viste A los Lo que dice de Mene Lo que dice de Mene Lo que dice de Mene Exactamente Lo que dice de Mene Es muy parecido a Mene Yo decía antes Que era muy parecido a Mene Acá cuando vino a Mendoza A los viñateros Lo odiaban Y se fueron abrazándolo Y hasta el día de hoy No los convencés De que es lo que es Tipo es muy hábil Perdón, disculpa Que te interrumpo un segundito Yo siempre digo que A los políticos Así tipo Maza Está todo mal Hasta que comés un asado con él Una vez que comés un asado con él Te cae bien Sí, con Mene pasaba lo mismo Mene te enamorabas de Mene Pero con China pasa eso China La Argentina tiene un quilombo De deuda con el FMI Que tiene que pagar Que la plata no está Que el FMI no termina de acordar Maza dice Ya viene el acuerdo No viene Y China tiene mucha plata Y China quiere Tener mucha presencia En Latinoamérica ¿Para qué? Para hacer sus negocios Que sus negocios son El 5G Las bases estas que pone De no sabemos qué Y Tienen mucha plata Y nosotros tenemos un swap Que es una canasta de monedas De yuanes Que Maza lo que quiere Es ampliarla Y con eso pagarla al FMI Eso es lo que estaba hablando Maza con China Entonces le dice a los chinos Lo que le dice a todos Le dice Yo te doy todo Flaco vos Dame esto Salvame Si soy presidente Dame lo que yo te voy a pagar al FMI Por eso él dice Le pagamos todo al FMI Y lo sacamos Dame la plata Que valga lo que le demos al FMI Y vení acá Y sos dueño del país Y los tipos le creen Porque es más ¿Entendés? Entonces No es que es el candidato De China Le dijo a China Lo mismo que le dice Porque cuando va a Washington Le dice lo mismo al FMI Le dice Quédese tranquilo Yo vuelvo De Valvamo Hacemos esto Lo que pasa es que ya El FMI no le cree China está recién Coqueteando con Maza Entonces le creen Porque lo vieron dos veces Pero yo llevo Ya no lo quieren Ni recibir Fíjate que Él quiere matar La delegación Todo el tiempo Y dice Voy a mandar a Rubi Y le dice No, no, no ¿Dónde a nadie? No, no queremos Que venga nadie Ya vamos a ver ¿Qué hacemos? No le creen más Porque el tipo Enchanta Y además Tampoco tiene sentido Hablar con Maza Porque las elecciones Están tan cerca Tal cual Hasta que no sepas Qué va a pasar Ya no tiene ningún sentido Hablar con el tipo Que va a negociar Que probablemente Se quede sin poder Igual, perdón Maza hoy Maza hoy ¿Es Maza candidato O Maza economista? O Maza ministro de economía Qué gran pregunta La tuya Tal cual Esa es la gran pregunta Es decir Él trata Él se auto percibe El candidato Él trabaja como candidato Pero nos vende a nosotros Que es el ministro de economía Pero la verdad que Es el video De qué dura herencia Que va a heredar Masa de masa No sé si la viste Claro, muy buena Sí, la veo y la veo Muy buena Muy original Sí Después de Castañeda Lo más gracioso que escucha Igual te voy a votar Castañeda Yo me lavo las manos acá Tugo Tugo bien No, no Esa no Esa es mi límite Después del spot Que hizo en su momento Que decía Dale a la izquierda Con Manuela Ya está Es buenísimo Igual está Todavía en YouTube Ahora vos te das cuenta Que hasta en eso Es impracticable Yo no Yo soy No se puede No se puede No se puede No se puede Es impresionante Que hasta en eso Es impracticable Ahora Masa Si gana Masa Masa es feliz Y si gana la reta también ¿No? Sí, obvio Sí, son amigos Son socios Yo lo contaba hace un rato Abrevan de las mismas empresas A las que le regalan obra pública No todas Pero a la mayoría Hagamos un juego Que se llame ¿Por qué no votará? ¿Por qué no votar A más allá? Bueno, quedó Se cae maduro ¿Por qué no votar A Bullrich? Y después iba a seguir con todos Pero dale Así rapito No la votaría Porque no está preparada Me parece que Le falta Le falta Es decir La reta Lo bueno que tiene Dentro de todo lo malo que tiene Que yo no lo votaría ni loco Porque aparte es muy corrupto Y todo lo demás Pero la reta Lo que tiene Es que Ha tenido un cargo ejecutivo No solo Ha sido ministro En su momento de Macri Sino que también Ha gobernado Es decir Vos llegás y tenés que saber La Argentina es como que Nosotros permitimos Que gobierne Que llegue a Reutemann Que correa a Fórmula 1 Y sea gobernador de Santa Fe O Palito Ortega Que era cantante De gobierno de Tucumán Si vos vas a la Coca-Cola Y decís Quiero ser presidente de la empresa Te dicen Bueno ¿Qué experiencia tenés? Manejé una lancha No muy bien Porque perdí una mano Entonces Claro Entonces acá en la Argentina Tenemos esas cosas Y Bullrich Va a llegar Se va a sentar No va a saber Que botón tocar Le va a llevar mucho tiempo La Argentina necesita Una persona que se siente Y ya sepa Lo que tiene que hacer Bien ¿Quién está mejor preparado? Pero eso es porque Votrá a la reta Eso no es porque No votará a Bullrich ¿Para quién está mejor preparado? ¿La Bullrich o Milley? En ese sentido No, Milley Toda la vida Toda la vida Bien Sigamos con el próximo ¿Por qué no votará? Ahora ¿Por qué no votará a la reta? Porque es muy corrupto Y ya sea quien va a beneficiar A él mismo y a sus amigos Igual que más Bien ¿Por qué no votar a Milley? Porque está loco para mí Está loco ¿Por qué no está loco? Para mí me parece Me parece que está loco Lo veo muy sacado Le hace juicio a los periodistas Yo le tengo miedo Ahora, una pregunta Una pregunta Siendo que vos decís Que masa es Lo que decís que es masa Y decís que la reta Es básicamente masa ¿Estás loco? ¿Estás malo? No, en la Argentina no Una pregunta ¿Vos no tenés ¿No se te ocurrió Cerrar un archivo a Milley? No todavía De Milley De Milley Es básicamente O sea Lo peor que se puede decir De Milley hoy Es que aparentemente Tiene una relación Medio rara y con la hermana Y que aparentemente Clonó al perro ¿Está? Sí, nada Es nada A eso iba A eso iba El hecho de que estén diciendo Eso de Milley ¿No es algo bueno? Obvio 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 Y también mostraba La desesperación de algunos ¿Viste? Por bajarlo ¿Por qué no votar a Grabois? No, no me pregunté No, no me pregunté Perdón, perdón ¿Escucharon la última entrevista Que dio Grabois? La última que vi La compagni No sé con quién Si hubo otra parte No hubo otra Sí, una Con alguien importante Sí No, hizo una Donde el loco Deja perfectamente en claro Que O sea, mejor dicho Habla de que era programador De que Lo llamaron a una vuelta A dar una charla en Facebook O sea Que tomó Tomó la sala Se la quedó ¿Qué carajo? No, no, no En serio ¿Qué carajo Lo grabóis? O sea Si vos lo escuchás a Grabois En esa charla ¿Lo entendés? O sea Decís Ajá Bien Grabois Y después ¿Te acordás Que es un Impresentable? Que fue el Zuri Que se sacaron Con los impresores No leí la reacción A la charla No leí la charla Permíteme decir esto Dos cosas que voy a decir Primero me está diciendo Que tengo batería baja Así que en algún momento Sí, 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 sí No te preocupes Ya te echamos Además voy a poner Ahorrar batería A ver si puedo Zafar Ahorrar batería No enchufa el teléfono Es que no estoy Enchufando No preví esto Pensé que era Bueno, no Grabois es un tipo Que Fíjate lo que dice Va a nacionalizar todo Va a subir los impuestos Va a expolear A los más ricos No, flaco Eso te lo creo Hace 100 años Si va por ese camino Ya sabemos Que fracasó Antes de empezar No va a eso No es lo que va a sacar La Argentina en adelante La cosa no viene por ahí Yo lo veo como el pibe ese De Chile ¿Cómo era que se llamaba El que ganó? Boric Boric Exactamente Que se entró diciendo Igual salió de traje Diciendo No, no No vamos a hacer Lo que yo decía Claro Pero estuvo muy bien Estuvo sincero Y la verdad que Está más centrado Que Alberto Fernández Es lo que hace Bien Y no me quedó nadie Me quedó Bueno Bregma Manuela Canel Sí, Castañeda No, no, no Pará Te quedaron los candidatos a Falopa Manuela, Cuño Ah, verdad ¿Por qué no a Moreno? No, Moreno Escuchame Esta es una pregunta importante ¿Qué tan real es lo de la pistola De Moreno en la mesa? Él dice que es mentira Y lo niega Permanentemente Y la gente que trabaja con él Lo niega Pero hay una causa judicial Y hay varios empresarios Que lo admitieron Que por lo menos Una vez pasó Una vez pasó Por lo menos Bien Bien Bueno Yo tenía una pregunta También interesante Sobre Masa ¿Qué tan real es La relación entre Masa Y Maslatón? ¿Vos lo tenés ubicado Maslatón? Es verdad ¿Qué pina de Maslatón Antes de que nos vayamos? Maslatón es un tipo Gracias Es un tipo Que es muy maleable Es muy Masa Es un tipo Que se acerca Al poder Siempre Hoy puede ser Kirchnerista Mañana es antikirchnerista Ayer fue antikirchnerista Es decir Se acerca A la conveniencia De él Él piensa en eso Y se toma Muy poco serio Las cosas Es decir El tipo Lo veo muy infantil Realmente Porque Y muy maduro Porque La Argentina Supongo que es un quilombo En cualquier momento Va a explotar No sabemos Quién va a venir La gente no tiene Panamorfía El tipo está pelotudeando Dice boludeces Todo el tiempo ¿Viste? Le elogia a Cristina Le elogia a Masa Al argentino le gusta Disculpa Cristian Te interrumpo un segundo Al argentino le gusta Creer que sabe algo Que los demás no saben Y a mí me parece Que Maslatón Explota mucho eso Maslatón es el tipo Que Te dice una Pero Y después te dice Ah Eso yo Que yo quería Que vos pensaras Pero en realidad Esto que te dije ayer Era un bait Porque A mí me parece Que no se diferencia Nada a Bárbaro No se diferencia Nada a Cis Era el que hablaba La doctora Claro Claro Son todo Todo el mismo humo Flotando arriba Pero obvio Pero insito Lo grave es que No estamos en Canadá No estamos en Finlandia Estamos en la Argentina Que es un quilombo Y estamos Soluciones Si estás preparado Da soluciones Pero tú Si el tipo Hace eso Entendés Juega el misterio Eso que vos decís Juan Pablo Eso lo hace un niño Entendés Eso es un chico Jugar así Y decir esas cosas Vos tenés De decir cosas concretas Si estás tan preparado Como decís Por lo menos O si no decís No sé Listo Pero No estamos para eso Entendés Y él sabe De decir que él sabe Lo que está pasando No es que No es que se lo cree encima No es que él lo elogia a Massa Y cree que Massa es Este Eisenhower Él sabe que Massa está fracasando Que hay mucha inflación Que hay mucha pobreza Que hay mucha indigencia Y que hay corrupción Inclusive Entonces Es muy cínico Lo que él hace Y lo peor que puede ser Una persona es cínica En un país como la Argentina La Argentina Es esta gente Como ustedes Como yo Que contamos las cosas Que están pasando en serio Que hacemos las denuncias Que hay que hacer Massa Massa es un payaso realmente A mí no me merece Ningún respeto Está bien Yo estoy con vos en esa Estoy 100% de acuerdo Ahora Es innegable Que tiene 300.000 seguidores Y es peligroso Que un tipo Como Massa Massa tenga 300.000 seguidores Porque mal que mal Hay gente que Mayor o menor medida Está convencida De que lo que dice el tipo Vale la pena ser escuchado Pero es millonario Todo el mundo Y bueno Es la Argentina que tenemos Ahí está el problema Que tenemos ¿Entendés? Esa gente vota mañana ¿Entendés? Es un problema eso No es un problema que vote Está perfecto que vote El tema es que esa gente Vota pensando eso Sí, sí, sí Bueno Cristian Te agradezco Juan Pablo ¿Tenés una pregunta más? No, no querías Aclarar lo de Maslatón Ah, sí, sí No, está bien Sí, sí, gracias Porque Tu opinión sobre el Maratón Nos interesa de verdad Cristian Te agradezco Muchísimas gracias De vuelta Podés repetirme Donde pueden descargar tu libro Mendoza Today Mendoza Today .com.ar Ese es Uno de mis diarios Y el otro es Elperiodicotribuna .com.ar O elperiodista Arroba gmail.com Librazo No porque lo haya escrito yo Porque aparte lo regalo Pero es un Librazo La tapa es espectacular La voy a elogiar yo Porque ustedes no la elogian La tapa es fabulosa La tapa se notó Un esfuerzo de diseño gráfico Increíble Mi mujer Mi mujer es la mejor tapilla De la Argentina Quiero decirlo Eliana Toro Es una genia Ella hace esas tapas Que son espectaculares Increíble Parece Joaquín Fénix En ese meme Viste el de No lo entenderías Si No pero aparte Cuando ella me hace la tapa Y me la explica encima Una genia Porque me dice Fijate el humo Porque más es humo Una genialidad total Yo no lo entendía encima Imagínate Y porque no Te falta la mente Diseñográfico Yo la tengo Lo vi en cuatro dimensiones Fue increíble Una mente superior Cristian Muchísimas gracias De verdad No a ustedes Un abrazo enorme Me encantó este momento Dale dale Bueno Y te voy a romper las pelotas Ahora que te añadí a mi contacto Te voy a reponer las pelotas Cada vez que quieras hacer un tema Así que cagaste básicamente Dale Pero para mí es un placer Me divertí muchísimo A pesar de que Juan Pablo Se perdió Porque se fue a bañar Y subo de tu voz Sí bueno ¿Qué crees que haga? En alguna parte del podcast Se tiene que desnudar Así funciona todos los domingos Pregúntate ¿Te podemos llevar de vuelta? Cuando quieran Las veces que quieran Perfecto Fantástico Me encantó Entonces la semana que viene ¿no? Cuando quieran Un abrazo grande Nada nuevo Chao Chao